¡Suscríbete al canal! Bienvenidos al último video del año de Pablo Borda barra Historia para Millenials El día de hoy, que estamos en el 24 de diciembre de 2022, tenemos un video especial Cuando decimos especial, estamos hablando de uno de los temas más pedidos para este canal Un video que ha sido postergado, que en realidad tenía una primera versión en aquellos viejos tiempos de Instagram en los que los videos en vivo se hacían con el celular, con un sonido mucho más horrible, sin imágenes ni nada que acompañe El día de hoy, vamos a tener un video sobre la historia del Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Ejército Revolucionario del Pueblo Hablamos de la organización político-militar o la organización armada de orientación marxista más importante de la historia argentina, particularmente en los años 70 Quiero hacer notar, antes de empezar este video, que continúa con esta cuestión de la temática de organizaciones armadas y guerrillas en América Latina Que este video ha sido, junto al de Montoneros y posiblemente el de la Revolución Rusa Uno de los dos videos que más tiempo han tomado en su preparación Quiero hacer notar esto porque hay mucho trabajo detrás de lo que van a ver el día de hoy Ha habido una gran preparación de material de archivo Distintas consultas bibliográficas Y espero que lo disfruten mucho porque ahora vamos a empezar y no sé cuándo va a terminar Lo cual es problemático porque el día de hoy es Nochebuena Y uno tiene que ir a cumplir los, los, ah, no sé la palabra Las obligaciones familiares e ir a pasar junto a sus seres queridos Los momentos previos al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo Así que, nada, hoy los invito a hacer la previa a la Navidad Con algunos elementos bastante explosivos y violentos Como se atravesó en la Argentina entre el 23 y el 24 de diciembre de 1975 Así que, sin más preámbulos, hoy los invito a hablar de historia del PRT Earth No sé cuánto va a durar este video Vamos a tratar de que no sea demasiado lento Vamos a tratar de que sea rápido Pero hay mucho que analizar el día de hoy Y espero que lo disfruten Este es mi regalo de fin de año Tómenlo como mi regalo zurdo de Navidad para mi público Cuando hablamos del PRT Earth Hablamos de esto La organización armada marxista más importante de la historia argentina Esta imagen que estamos viendo Corresponde a lo que fue la compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez El proyecto de una guerrilla rural en el monte tucumano Organizado por el Earth Esa guerrilla rural Ese proyecto de llevar la lucha armada A la instancia de generar zonas liberadas Y un territorio ocupado por la guerrilla Fue un proyecto sumamente ambicioso Y da cuenta de una experiencia particularmente desarrollada De lo que era la lucha armada Y esta idea de una guerra popular prolongada en Argentina Protagonizada por el PRT Que era el Partido Revolucionario de los Trabajadores Y su brazo armado El ERP Ese proyecto de la lucha armada De la guerrilla rural Protagonizado por el PRT Earth Da cuenta de que hablamos de una experiencia de lucha armada Muy desarrollada No estamos hablando de un par de hombres y mujeres sueltos Que un día tomaron un par de fusiles Y se enfrentaron al Estado argentino Sino que hablamos de una organización Que supo construir un aparato de masas Que supo construir un aparato político Un aparato logístico Que tuvo inserción en el movimiento obrero Que tuvo inserción en algunas universidades Y que en la búsqueda de esa revolución De carácter socialista Latinoamericanista Desde un partido marxista-leninista Orientación Guevarista Supo catapultarse A organizar una lucha armada a gran escala Contra el ejército argentino A tal punto Que como veremos En el momento de mayor desarrollo De la guerrilla rural del ERP Este pretendía ser Reconocido como fuerza combatiente Reconocido por la ONU Los territorios que controlaba Y que se respetaran las convenciones De la guerra En un enfrentamiento Entre fuerzas armadas regulares Así de altas Eran las expectativas del ERP Ese ERP Como hemos visto Como hemos mencionado Era el brazo armado De un partido Que surge antes Que es el Partido Revolucionario De los Trabajadores Pensábamos una idea El Partido Revolucionario De los Trabajadores Nace en 1965 Y el ERP En 1970 Ese partido Fue parte De esa experiencia De los años 60 Y del surgimiento De una nueva izquierda Latinoamericana Una izquierda Que obviamente Va a tener Mucha influencia En Argentina Por eso no podemos reducirlo Por más que uno a veces Diga guerrilla A que era una organización armada Porque en realidad Era una organización Política Con una rama armada Una rama armada Que llegó a tener Tanto o más peso Que la rama política Pero El PRTR No era simplemente Una guerrilla Consideraban que La lucha guerrillera Era la vía Para la toma del poder Sin embargo Tenían Todo un aparato Político Y tenía una fuerte Vinculación Con el movimiento Obrero En Argentina A tal punto Que llegaron a conformar Hasta un frente De masas Con Otras organizaciones De la izquierda Argentina Que pretendían Disputarle las elecciones A Perón En septiembre Del 73 Tal vez muchos Nunca hayan escuchado De esto Pero una de las ideas Del PRTR Era catapultar Una candidatura Presidencial De el líder Sindical Combativo Agustín Tosco Que tal vez le suena Porque fue uno De los principales Sino el principal Protagonista Del Cordobazo Una figura Combativa Del sindicalismo Que tiene un gran Respeto casi De todo el arco Político Ahora si pensamos En el PRTR No podemos No pensar En la figura De su máximo Líder Fundador Y el comandante En jefe Del brazo armado De esta organización Que fue Mario Roberto Santuccio Mario Roberto Santuccio Fue No solo El secretario General del PRT Y el comandante En jefe Del ARP Sino que fue Su fundador Fue el que Decidió La vía De la lucha armada Y además Escribía Las editoriales De El combatiente Y Estrella Roja Era el principal Ideólogo E intelectual Del PRTR Mario Roberto Santuccio Santiago En un mundo En una Argentina Notoriamente Porteño Centrista Hay que hacer Notar Que Mario Roberto Santuccio Era de Santiago del Estero Y era mestizo Tenía La tez Algunos dicen Color caramelo Color café Fue el principal Comandante De la Y fue una figura Que mereció El respeto Hasta De sus enemigos Es importante Señalar Que cuando hablamos De estos Comandantes Guerrilleros Que eran vistos Como Delincuentes Subversivos Que eran vistos Como terroristas Por las fuerzas Armadas Hablamos de Hombres Y mujeres Que Estaban muchas Veces Muy formados Política E intelectualmente Y Santuccio No es un caso Menor Era un intelectual Además de Un líder Político Y un comandante Militar Y como intelectual Tuvo una gran Obra de análisis Sobre la realidad Latinoamericana Sobre la realidad Argentina Y Santuccio Buscaba Ser reconocido Como una fuerza Combatiente Tenía el planteo De que Los Combatientes Del ejército Argentino Los Respetaran Y por ejemplo Intercambiaran Prisioneros Se aplicaran Acuerdos Militares Treguas O sea El planteo De Santuccio Era el de Llegar a una Guerra Regular A tal punto Que si nosotros Analizamos Lo que es la Experiencia De Santuccio Nos encontramos Con una cuestión Que es que Hasta los militares Lo respetaban Hay un elemento Hay una frase Que les quiero leer Del libro De Gustavo Pliss Terenberg Monte Chingolo La mayor batalla De la guerrilla Argentina Un análisis De lo que fue La batalla De Monte Chingolo Que tuvo lugar Entre el 23 Y el 24 De diciembre De 1975 Que es que Hay un primer momento En el cual Terenberg Analiza Lo que era La experiencia De los guerrilleros Desde el punto de vista De sus familiares Y sus compañeros Así que Dentro de ese análisis Esas lecturas Dice Bueno Podrían parecer Lecturas O análisis Idealizados Aquellos que encontramos De los que eran Cercanos A los combatientes Pero veamos Que desean Las fuerzas armadas De Santucho Y un momento En el cual Dice A pesar de ser Considerado Un delincuente Subversivo El oficial De la inteligencia Militar Carlos Antonio Españadero La inteligencia Militar Imagínense lo que Hacía en esta época Siempre lo tuvo A Santucho Un profundo Respeto Dice Era un líder Era mi enemigo Pero eso es otra cosa En el campo militar Mi enemigo Es tan honesto Como yo Santucho Era palabras mayores Santucho Era una Z Fíjense esta cuestión De Incluso En esta época De Técnicas de lucha De contra insurgencia Prácticas de guerrilla urbana Un oficial De la inteligencia Militar Diciendo Santucho Era mi enemigo Pero un enemigo Digno Era un enemigo Respetable Santucho Va a ser el que dirija Entonces Al PRT Hacia La lucha Armada Una lucha armada Que va a comprender No solo La guerrilla urbana Sino también La guerrilla Rural Esa guerrilla Urbana Y rural Va a ser El motor Para el PRT Que va a catapultar Una revolución Que no solo Va a ser argentina Sino que va a vincular El proceso revolucionario Argentino Con lo que ocurre En el resto De América Latina El PRT Consideraba Que su lucha armada Era parte De un proceso A gran escala Por la revolución Latinoamericana De hecho Consideraban Que eventualmente La lucha Que ellos Iban a emprender No solo Los iba a enfrentar Con el ejército Argentino Sino también Con el ejército De los Estados Unidos Es decir Creían Que en esa visión Del Che Guevara Esto iba a ser Una guerra Contra el imperialismo Y en esa guerra Contra el imperialismo Iban a tener que Chocar Contra las fuerzas De los Estados Unidos De América Esa lucha armada Que surge En este contexto Va a tener Diversas prácticas Y en el caso De LARP Va a ser muy notorio Este contenido De tratar De ser Verdaderamente Una fuerza Obrera Y popular De hecho Acá tenemos Una foto De un elemento Que vamos a ver Cuando veamos Las dinámicas De la lucha armada De LARP Que es El secuestro Y la repartición De bienes Acá Se secuestra Un vehículo Que transporta Alimentos De alguna empresa Y se lo reparte A la población Local Al estilo Robin Hood Con el objetivo De obtener Apoyo Esto era un tipo De práctica Muy común De LARP Y menos notorio De otras fuerzas Como montoneros Un día como hoy Como mencionamos LARP Protagoniza La mayor Batalla De la historia De la guerrilla argentina La batalla De Monte Chingolo Esa batalla Supuso el despliegue De entre 250 y 300 Guerrilleros Y militantes En una operación Que se proponía Capturar Un batallón Del ejército Argentino Que era El batallón 601 Arsenales Domingo Viejo Bueno De Monte Chingolo Esa batalla Como veremos Tuvo un desenlace Calamitoso Para LARP Y arrastró Un número Enorme De muertos Desaparecidos Pérdida de infraestructura Pérdida de información Todo esto Que se enfrentó Que digamos Todo esto Que caracterizó A la lucha Armada De LARP A esta escala En 1975 Un poco va A preconizar Lo que es El desenlace Del último golpe De estado De dictadura De la historia Del país Y La desaparición De LARP Y decimos desaparición En todo sentido Porque Al igual que ocurre Con otras organizaciones Armadas U organizaciones Políticas De los años 70 LARP va a tener La mayor parte De sus dirigentes Y sus militantes Desaparecidos Ese sangriento Choque Del batallón 601 Arsenales Va a ser La última Gran demostración De fuerza De LARP Antes de que Sea destruido Por la última Dictadura Hoy vamos a tratar De ver Cómo llegamos Al ataque De Monte Chingolo Y cómo llegamos A la desaparición De LARP Así que Los invito En esta ocasión A analizar Ampliamente El fenómeno Del PRT ERP Y de nuevo Al igual que ocurre En Interestelar Esta maniobra Nos va a costar Cuatro años Vamos a tener mucho Que analizar El día de hoy Pero bueno Prepárense Preparen sus oídos Preparen sus ojos Los que estén Viendo esto Por YouTube Vamos a hablar Del PRT ERP Para empezar A hablar del PRT ERP Hay una cuestión Que resulta fundamental Que es Cómo caracterizamos Este tipo de organizaciones De qué estamos hablando Cuando hablamos Del PRT ERP Bueno Frente a esto Hay que establecer Una serie de cuestiones Hoy en día La historiografía Ha avanzado mucho En lo que es Las definiciones De Las organizaciones Que Optaron Por la lucha armada En los años 70 ¿En qué sentido Lo decimos? Bueno Si nosotros queremos Hacer un análisis Histórico De estos fenómenos Tenemos que considerar Que muchas veces No podemos dejarnos Guiar únicamente Por los Significantes Por los conceptos Por las consignas Que fueron construidas No solo por las organizaciones Que combatieron Esos días Sino también Por sus enemigos ¿A qué queremos ir con esto? Que sería Un poco Inadecuado Dejarnos llevar Únicamente Por los términos De la época Pensemoslo De esta forma Hoy en día Nadie llama Indios En un sentido Literal A los pueblos Americanos Del 1500 Pero Indios Era el término Con el cual Eran referidos Por los europeos ¿No? Por los españoles Propiamente Ahora Detenernos En el concepto De indios Sin preguntarnos ¿Cuál es su origen? O si este es adecuado Para describir Ese fenómeno histórico Sería No ofrecer Ningún aporte Al entendimiento De ese proceso De la misma forma Nosotros tenemos Que caracterizar A las organizaciones Armadas De los años 70 No a partir De prejuicios Discursos ideologizados Las palabras Que se utilizaron En ese tiempo Ni preconceptos Sino a partir De algún Abanico teórico Conceptual Que sea propio De las ciencias sociales Y que nos Permita una Comprensión histórica De lo que estamos Viendo Porque si no Nunca vamos a poder Arrojar una Explicación desarrollada Del fenómeno Hoy en día La historiografía Argentina Y cuando digo La historiografía Parece que hablo Una abstracción Pero vamos a ver Que hay diversos autores Pero Me refiero a El consenso Establecido Por los investigadores Los historiadores Que se han dedicado Al estudio de estos temas Hablan de organizaciones Como el PRT O montoneros Con los nombres De organizaciones armadas U organizaciones Político-militares ¿A qué nos referimos Con esto? Bien Para empezar No eran ejércitos Regulares No eran Propiamente un ejército Tampoco eran Estados Eso es un punto Elemental Para considerar Otra cuestión Que vamos a analizar A posteriori Eran organizaciones Políticas Que contenían Elementos armados Y que desarrollaron La práctica De la lucha armada En este caso Particular El tipo de lucha Que se desarrollaba Es lo que se llama Guerrilla ¿Qué es la guerrilla? Bueno La guerrilla O la guerra simétrica Es un tipo De enfrentamiento Que se caracteriza Por la maximización De la utilización De los recursos disponibles Para enfrentar Una fuerza mayor En este caso Es lo que llamaríamos Una guerra irregular Una táctica De guerra de guerrillas O guerra simétrica Que consiste Básicamente En explotar Recursos inferiores Contra una fuerza militar Que cuenta Con un mayor número De compatientes Con aparato político Con aparato estatal Logístico Y una capacidad Armamentística Muy superior En el caso De lo que es El PRT El tipo de acciones Que caracterizan A la guerrilla rural Y a la guerrilla urbana Son definidas Muchas veces Como propaganda armada ¿Por qué? Bueno Porque la mayor parte De esas acciones No estaban destinadas A provocar El mayor número De bajas Del enemigo Ni a infundir El terror Acá vamos Con otra cosa ¿A qué nos referimos? Con propaganda armada Bueno A que las acciones Militares Estaban Supeditadas A un objetivo Político ¿Qué quiere decir esto? Que lo que se buscaba Es que Esa acción armada Que yo desarrollaba Obtuviera O Promoviera El apoyo De la población Que lo iba a ver Cada acción Entonces Tenía que tener Un peso simbólico No bastaba Con un enfrentamiento Militar directo Esas acciones De propaganda armada Entonces No Suponían El despliegue De la violencia Porque sí Sino que tenían Que tener Un significado Tenían que tener Un valor Que pudiera generar Apoyo O que sirviera Un proyecto político Por lo tanto Nosotros No decimos Terrorismo Para referirnos A esto Y eso es a lo que Yo quiero llegar Hablamos de Guerrilleros Hablamos de Organizaciones Político-militares Hablamos de Organizaciones Armadas Supongamos Que quisiéramos Caracterizar También a los Movimientos Partisanos De la década del 40 En Europa U otros Movimientos Insurgentes Nosotros Tendríamos que Prestar atención A si Sus mecanismos Sus Formas Y sus Prácticas Políticas Militares Son prácticas Que buscan Generar el terror O que buscan Generar el apoyo De la población En el caso Del PRT ERP Si bien ahora Lo vamos a desarrollar En mayor profundidad La mayor parte De las acciones Que se desarrollaban Eran de propaganda De hecho Si nosotros Nos fijamos En lo que es El recuento De acciones Del ERP Vamos a ver Que la mayor parte De las acciones Que desarrollaron No tenían bajas Sino que muchas Eran secuestros De camiones De alimentos Secuestros De De mercaderías Asaltos a bancos También vamos a tener Acciones Como Los secuestros Extorsivos Vamos a tener Acciones como El desarme De policías Hay incluso Capturas de armamento Que no suponen En este contexto Por ejemplo La muerte De Combatientes Del otro lado Bueno Ese tipo De De Acciones Que se desarrollan Por parte Del PRTR Dan cuenta De que El objetivo Es un objetivo Simbólico Y político Obtener apoyo De la población Además El PRTR Tuvo otras acciones Que eran las acciones Vindicativas Es decir Los asesinatos Selectivos Pero este es un punto Muy importante Hablamos de Asesinatos Selectivos No se trataba De asesinar Indiscriminadamente A la población Los blancos Eran elegidos Y tenían que tener Un contenido Político O alguna Significancia Bueno Por ejemplo Vera Carnoval En su libro Los combatientes Historia del PRTR Analiza Todos los asesinatos Vindicativos Del ERP Es decir Todos aquellos asesinatos Que se llevaron adelante Decidamente Y no como parte De un enfrentamiento Es decir Que blancos El ERP eligió Y nos vamos a encontrar Con que la enorme mayoría De los blancos Que el ERP Elige Son Oficiales De las fuerzas armadas Oficiales De la policía Y en algunos casos Hay algunos empresarios Y líderes De la derecha Peronista Pero por ejemplo La inmensa mayoría Son O militares O miembros De la fuerza De seguridad La elección Respondía A un contenido O una disposición Política No era Una arbitrariedad O algo Indiscriminado Por eso No vamos a encontrarnos En el caso Del ERP Con Atentados Y a esto quiero llegar Propiamente Terroristas ¿Por cuándo se habla De terrorismo En ciencias sociales? ¿Cuándo se habla De terrorismo En historia? Bueno Cuando el conjunto De acciones Que se despliegan Están dirigidas A provocar El terror En la población Y suponen Por ejemplo El asesinato Indiscriminado De civiles Suponen Por ejemplo La mutilación De los blancos La búsqueda De generar Escarmiento Y de nuevo Terror Si yo quisiera Obtener Apoyo De la población No puedo Devenir En terrorista Esto no quiere decir Que no haya terroristas Que tengan apoyo Pero La metodología Terrorista Es muy distinta Vamos a dar un ejemplo En los tiempos De Pablo Escobar En Colombia Escobar Hacía colocar Explosivos En centros Comerciales En plenas calles En donde No había blancos Ni militares Ni pertenecientes A la fuerza de seguridad Ni se trataba De dirigentes políticos Es decir La violencia Estaba dirigida Hacia la población Civil No combatiente Eso es un ataque Propiamente terrorista Ahora El ERP Montoneros Pero también Otras fuerzas Insurgentes En otros lugares Del mundo Por ejemplo De nuevo Los partizanos Italianos En 1940 Colocaban Explosivos Dirigidos A blancos Específicos Que pertenecían A las fuerzas De seguridad A las fuerzas Armadas O en algunos casos A la dirigencia Política Del enemigo Que encontraban Hay una enorme Diferencia Entre esto Y colocar Por ejemplo Una bomba En un transporte Público Para asesinar Civiles También uno Puede desarrollar Asesinatos Vindicativos De nuevo Esto no quiere decir Que estamos diciendo Que no estaban Matando gente No, obvio Que estaban Matando gente Eso No lo estamos Discutiendo Pero no todo Asesinato Ni toda práctica Política Es necesaria Perdón No toda práctica Violenta Es necesariamente Terrorismo Si no Casi cualquier Acción armada Con esa vara En un conflicto Militar Podría ser Considerado Terrorista Y si todo Es terrorismo Nada es terrorismo Porque se pierde El sentido Y la fuerza De la palabra Los asesinatos Vindicativos Llevados adelante Por el ERP Eran asesinatos Selectivos Que se llevaban adelante De manera rápida Mientras que Por ejemplo Los asesinatos De la AAA Que si actuaba De forma propiamente Terrorista Se realizaban Mediante torturas Los cuerpos Eran mutilados Eran colgados Públicamente En postes de luz O en árboles Para que estén a la vista Para que generen terror De la forma Cuando ISIS Por ejemplo Publicaba sus videos De asesinatos Con el objetivo De generar terror Mostraban como Públicamente Los degollaban O les cortaban la cabeza Eso es Propiamente Terrorismo Y si Uno Quiere De alguna manera Correr lo que se está explicando Diciendo Bueno Para vos Ninguna guerrilla Latinoamericana Es terrorista No, en lo más mínimo Hemos desarrollado Un video Sobre Sendero Luminoso Hace tan solo unos días En lo que explicamos Por qué El concepto de terrorismo Es apropiado Para definir A Sendero Luminoso Sendero Luminoso Con el objetivo De imponer Su fuerza Masacraba Población civil Desarmada Muchas veces A machetazos Y a hachazos Con el objetivo De escarmentar Al enemigo Que tenía enfrente Eso es Terrorismo Por eso El concepto De terrorismo Es inadecuado Para analizar Las organizaciones Armadas En Argentina Y de hecho Si ustedes Buscan Historiadores Es decir Gente que se ha dedicado De manera sistemática A la análisis De este tiempo histórico No van a encontrar No van a encontrar La palabra terrorismo A lo sumo Van a encontrar Guerrilla Insurgencia Organización Político-militar Organización Armada Terrorismo Responde Mucho más A una necesidad Ideologizada De justificar El terrorismo De estado O la represión Militar Que a un análisis Propio De esa época De nuevo Eso no quiere decir Que no pueda haber Organizaciones armadas En América Latina Que sean terroristas Es un tema Que ya se ha tratado Sin embargo Esa caracterización Resulta inadecuada En el caso Argentino El otro tema Que surge Cuando se analizan Estas cuestiones Es la noción De guerra ¿Es apropiado Decir que hubo Una guerra En Argentina En los años 70? Bueno De nuevo Este es un concepto Que aparece En los discursos Tendenciosos Ideologizados Sejados Que no son De historiadores Nicolás Márquez Por ejemplo No es historiador No tiene ningún Reconocimiento De ninguna institución Académica Que se dedique A la historia Y su trabajo No ha contribuido A ningún desarrollo Conceptual Sobre los años 70 No van a encontrar Ningún congreso Protagonizado por Historiadores En Argentina En el que se considere Que las obras De Nicolás Márquez Supongan algún aporte Al entendimiento De esta época No Se trata simplemente De una serie De panfletos Ideologizados Apologistas De los gobiernos Dictatoriales Y no hay Ningún mérito Académico En la figura De Nicolás Márquez Bueno Una definición Que me resulta Interesante Solo para explicar Otras cuestiones Este concepto De que en Argentina Hubo una guerra civil Que es lo que se trata En esta época De hecho En el Vietnam Argentino Nicolás Márquez Dice que Lerb Contaba con miles De guerrilleros Y mercenarios Extranjeros En el monte Tucumano Bueno Eso es No solo Sobredimensionar Enormemente El poder Que tuvo la guerrilla Sino que Es un ejercicio Y una acrobacia Para justificar La represión Que se hizo Mayoritariamente Sobre representantes Del movimiento Del movimiento obrero En Tucumán Porque Uno de los grandes temas Al analizar Los años 70 Es que la represión No iba únicamente Dirigida a las organizaciones Armadas Sino que Muchas veces Se atacaba A los representantes Del movimiento obrero Y el movimiento estudiantil ¿Qué es una guerra? Bueno Una guerra Es un enfrentamiento A gran escala Entre fuerzas Combatientes Que son Reconocidas Como tales En En el Concierto Internacional O Dentro de un estado Fuerzas Combatientes Que cuentan Con la participación De la dirigencia Política De distintas Fracciones Que controlan Parcialmente El estado Que cuentan Con ejércitos Regulares En donde Se produce La situación De dualidad De poderes En donde Tenemos una Partición De la soberanía En donde Hay territorios Que son dominados Por una de las fuerzas Y territorios Que son dominados Por la otra En donde Tenemos Frentes De combate Constantes Ninguno De esos elementos Va a aparecer En la definición De lo que ocurre En Argentina En los años 70 En la Argentina En los años 70 No tenemos Dos aparatos Militares Regulares Enfrentados No tenemos Partición De la soberanía No tenemos Un esquema De dualidad De poder No tenemos Zonas Enteramente Bajo el control De las organizaciones Armadas No tenemos Control del territorio No tenemos Control de la población De control Del aparato Productivo Y tampoco Tenemos El desarrollo De un sistema Político O un gobierno Que contraste O compita Con el gobierno Estatal Ninguno De esos elementos Aparecen en Argentina En los años 70 Por eso se suele hablar Más bien de Movimientos Insurgentes ¿Podrían haber Llegado a esa escala Las organizaciones Armadas? Todo eso queda Dentro del ámbito De la especulación Y debido a que no ocurrió Es un ejercicio Contrafáctico Por lo tanto No estamos En condiciones De hablar De una situación De guerra Si podemos Hablar De movimientos Insurgentes De movilización Política Podemos hablar De acciones Guerrilleras Y demás Pero la caracterización De una guerra Responde A magnificar La amenaza Que suponían Para el aparato Estatal Los movimientos Guerrilleros Las organizaciones Políticos Militares Con el objetivo Casi siempre Un Ligeramente Oculto De justificar La represión A gran escala Que se desarrolló A posteriori Contra No solo Las organizaciones Armadas Sino El movimiento Estudiantil El movimiento Obrero Y los militantes Políticos En general Por eso Es que Yo les recomiendo Que no se guíen Por el trabajo De gente Que no se dedicó A la historia Si ustedes me preguntan Profe ¿Qué puedo leer Para entender Un poco más Sobre el PRT Les voy a sugerir Que vayan Al trabajo De historiadores Que sean Considerados Por sus pares Como Productores De aportes Al entendimiento De esta época Un clásico Histórico De este tema Es el trabajo De Pablo Pozzi Que es Por las sendas Argentinas Que es parte Del himno Del ERP El PRT ERP La guerrilla marxista Ahora Ese trabajo De Pablo Pozzi Que ya tiene Unos años Ha sido Retomado Actualizado Y complejizado Por el trabajo De Vera Carnovale Que es una estudiosa Sobre memoria histórica De los años 70 En Argentina Y que tiene un libro Que este Como dijimos Acá está En papel Para el profe Que es Los combatientes Historia De el PRT ERP Ahora Por el otro lado También hay un libro Que les recomiendo Porque es muy atractivo De leer No es tan conceptual Pero es un trabajo Descriptivo Descomunal Aunque también Toma aportes De otros historiadores Que es Las batallas De la batalla De Monte Chingolo O Monte Chingolo La mayor batalla De la guerrilla argentina Este libro Que acá tienen Que es de Gustavo Pliss Sterenberg Así que Hay material Para leer Producido Por historiadores Que consideran Los aportes Que ha arrojado Las ciencias sociales Sobre este tema Así que Les recomiendo Que siguen por ello Y no por Panfletos tendenciosos Escritos por gente Que tiene plata Para O apoyo Para difundir sus ideas Pero que No tienen ningún Grado de honestidad Intelectual Ni hay un desarrollo Conceptual Ni se trata De historiadores Propiamente Hay Un trabajo Que igual quiero aprovechar Para hacerle el chivo Que es el trabajo De mi amigo Julián Julián es fotógrafo Y tiene un trabajo Sobre memoria histórica Y fotográfica Que se llama Las batallas De Monte Chingolo En donde No solo Hay una recopilación De material de archivo En torno a la batalla De Monte Chingolo Sino también Un trabajo posterior Y sobre cuál es La memoria Que se construye Sobre este acontecimiento Y cómo ha marcado A la localidad Y a la zona sur Y la experiencia De los que fueron Combatientes Familiares O vecinos Así que bien Sin más preámbulos Nosotros vamos a analizar El PRT ERP Y esta organización armada Organizada y dirigida Por Mario Roberto Santuccio Decimos entonces Fue propiamente Una organización armada Organización político-militar Una guerrilla insurgente Hay una frase De Richard Gillespie Que yo quiero traer Que dice La condena moral De la violencia No puede nublar El análisis histórico Uno puede condenar Moralmente la violencia Pero no por condenar Moralmente la violencia Se tiene que apartar Del entendimiento De la época Esta caracterización De terrorismo O una caracterización De esto como Una guerra No supone Un entendimiento De la época Sino Por el contrario Una lectura Que se basa En Lo que es La interpretación O la valoración Que uno hace De esa época Nosotros No venimos a ello Lo que nos interesa El día de hoy Es la comprensión Si nosotros Queremos entender ¿De dónde sale El PRT? El Partido Revolucionario De los Trabajadores Primero deberíamos Hacer un breve análisis De cuáles son Los orígenes Ideológicos Políticos Y el clima De época Que ven a hacer A este partido Que va a conformar Su propio aparato Político Militar Que va a tener La forma De El ERP Así que Vamos un poquito Al contexto Argentino En el que nace El PRT Para empezar Hay una influencia Que viene del exterior La revolución cubana De 1959 Que se hizo Mediante la lucha armada Va a generar Todo un movimiento De apoyo A la vía guerrillera Para la toma Del poder Esto surge Muchas veces De una interpretación Simplificada De lo que fue La revolución cubana Durante mucho tiempo Se creyó Que fue Pura y exclusivamente El producto De la guerrilla Del movimiento 26 de julio El que Generó La revolución Hoy ya sabemos Que hubo un amplio Movimiento urbano Obrero Estudiantil Que además Además Se vio Incrementado Por el peso De la lucha armada De Fidel Castro Y sus seguidores Ahora El modelo De la revolución cubana La construcción De un estado socialista En América Latina Va a tener Muchísima influencia En toda la región A tal punto Que montones De movimientos Revolucionarios Latinoamericanos Van a ver acá El camino La guía La fórmula Para la toma Del poder De hecho Ernesto Che Guevara Por estos años Planteaba Que la lucha armada Era la forma Suprema De lucha De clases Era este El mecanismo Por el cual Iba a derrotarse A las burguesías Y al imperialismo Por eso Che Guevara Formuló esta idea De crear Uno Dos Tres Varios Vietnam En todos lados Incluso Fomentó El entrenamiento Y la preparación De grupos Guerrilleros Que combatirían En distintas Regiones Del tercer mundo Protagonizando Incluso Su propia Persona Un intento De guerrilla En Ñanca Oazú Esto Sea en el Marco En el que Hay profundas Divisiones En el movimiento Comunista Internacional Un poco De esto Se ha mencionado En la clase Sobre Sendero Luminoso Durante Los años 60 Nikita Khrushchev El secretario General Del partido Comunista De la unión Soviética Y el máximo Líder De la URSS Proponía El enfoque De lo que se conoció Como la distensión La coexistencia pacífica Se creía Que el capitalismo Iba a caer Por sus propias Contradicciones Y que el rol De la unión Soviética Era más bien Demostrar La superioridad Del socialismo Más que Era una Confrontación Directa Con Estados Unidos En esta misma Época La unión Soviética Empieza Una serie De reformas Que van a Llevar A la Desestalinización Este es un abordaje Contrario al que Tenía Mao Mao Principal líder Del partido Comunista Chino Mao Zedong Propone Una vía De confrontación Directa Con el imperialismo Al que llama Un tigre De papel Es por eso Que se produce La ruptura Sino-soviética Por eso Y porque hay Una interpretación Diferenciada De cuál es La vía Al socialismo Cuál fue El rol De Stalin Si había Que Considerar En su momento La represión Stalinista O si Stalin Fue sencillamente Un héroe Del socialismo Y ya El maoísmo Va a tener Mucha fuerza En el tercer mundo No solo Porque Los movimientos Maoistas Cobren importancia En los años 60 Sino porque Mao Va a ser visto Como un ejemplo De una vía Tercer mundista Al socialismo Es decir Se puede hacer Una revolución En los países Atrasados No necesariamente Tiene que ser Una clase Obrera industrial Siguiendo el modelo Soviético La que desarrolle El socialismo Hay un ejemplo Más allá Incluso De la unión Soviética Y de China Que cobra Una notable Importancia Y es el caso De Vietnam Durante El periodo Posterior A segunda guerra Mundial Se conformó El Viet Minh El frente Para la liberación De Vietnam Dirigido por Ho Chi Minh Ese Viet Minh Protagoniza Primero Una guerra De independencia Contra Francia En la que Un ejército De campesinos Guerrilleros Comunistas Y antiimperialistas Logra derrotar A una potencia Colonial Esa derrota De Francia Y esa humillación Aún menor Que la de Argentina Va a ser El ejemplo De que Una organización Guerrillera Que conforme Un ejército Popular Puede derrotar A un ejército Regular A una gran potencia Por eso Indochina Se convierte En un gran ejemplo De la capacidad Que tienen Los ejércitos Populares De vencer A las grandes potencias Sin embargo La guerra De Indochina No llega a la independencia Completa De Vietnam Propiamente Sino que Vietnam Queda dividido En dos La república Democrática De Vietnam En el norte Vietnam del norte Y la república De Vietnam En el sur Gobernada por Godin Diem Apoyado por Estados Unidos En el sur Surge Un proceso De insurrección Dirigido por El Viet Cong El frente Para la liberación De Vietnam Una guerrilla Que es sureña Aunque es apoyada Por el norte Esa guerrilla Va a poner en jaque A tal escala El gobierno De Godin Diem Apoyado por Estados Unidos Que va a terminar Desencadenando La famosa Guerra De Vietnam Que es solo Una parte De un conflicto Más largo En Indochina Y en general Es como se suele Denominar A la intervención Estadounidense En ese conflicto Los guerrilleros Del Viet Cong Van a demostrar Con su voluntad De combatir Que incluso La mayor potencia Mundial Con todo El armamento Disponible No podía derrotar A un pueblo Bien organizado El ejemplo Del Che Guevara De la revolución China De la revolución Vietnamita De los movimientos De liberación Nacional De los movimientos Anticoloniales Van a tomar Mucha relevancia En todo el mundo Así surgen Movimientos estudiantiles Movimientos obreros En América Latina Que levantan Esta idea De que es necesario Un cambio estructural Una verdadera Revolución Que sea de carácter Tercermundista Socialista Antiimperialista Toman la figura Del Che Guevara En estos años El Che Guevara Se convierte En el símbolo Internacional De la revolución En Argentina En particular Hay un clima Político Que ha sido gestado Por lo que fue La revolución Libertadora En 1955 El gobierno De Juan Domingo Perón Es derrocado Por un golpe Militar De orientación Antiperonista Que inicia Un ciclo Conocido Como el empate Una época De dictaduras Y gobiernos Semidemocráticos En los que Ningún proyecto Logra imponerse Con demasiada fuerza Esto es Producto De la proscripción El peronismo Es prohibido En la vida Política Argentina Hasta se prohíbe En algún momento Decir Perón Esa proscripción Lleva a que Se sucedan Una y otra vez Gobiernos Débiles Ilegítimos Que no Pueden Imponerse Ni construir Un proyecto Se habla De empate Porque los Movimientos Políticos Empuja Solo tenían La capacidad De bloquear Otras alternativas Políticas Y no de Construirlas Propias Así Se sucede El gobierno Aramburo Se sucede El gobierno Frondisi Frondisi Derrocado Los militares Se enfrentan En el conflicto De azules Y colorados Y llega al poder Arturo Ilia Arturo Ilia Con su fuerte Debilidad Política Un hombre Acusado De ser Un gobierno Débil Una tortuga Va a ser Para muchos Sectores Políticos La representación De lo caduco Que está El sistema Incluso Incluso Por izquierda Y por derecha La democracia Burguesa Es considerado Un elemento Anacrónico No adaptado A los años Que siguen Ilia Ese gobierno Débil Esa tortuga De nuevo Como lo pensaban En esa época Es la demostración De un sistema Que ya no funciona Al mismo tiempo Ilia es Acorralado Por el sindicalismo Ortodoxo Peronista Dirigido por Augusto Timoteo Bandor Que en sus famosos Planes de lucha Muestra la incapacidad Del gobierno Para controlar El país En paralelo Recibe el rechazo De amplios sectores De las clases Medias y altas Que ven En la debilidad Del gobierno Una muestra De que todo Sería mejor Si gobernara Los militares Con un gobierno Fuerte Y reemplazaran El sistema Parlamentario Por una administración Tecnocrática Todo esto Obviamente Impulsado De los medios De comunicación Que buscaban Deslegitimar Cualquier proyecto Democrático En esta época Ese agotamiento Y esa consideración De que las opciones Políticas Tradicionales Estaban Agotadas Van a llevar A que En Argentina Surjan Algunos Primeros Movimientos Guerrilleros Que van a ser Experiencias Muy acotadas Que no logran Grandes apoyos Entre ellos Podemos destacar La experiencia De los Uturuncos Una guerrilla Peronista Uturuncos Quiere decir Hombres tigre La guerrilla De Taco Ralo Y un proyecto Interesante Que es el proyecto Del ejército Guerrillero Del pueblo Una organización Liderada por Jorge Ricardo Mazzetti Un periodista Que había trabajado Con el Che Y que iba a ser Su primera línea En el proyecto Guerrillero Del Che En Bolivia En la guerrilla En Yancahuazú En estos años Empieza la militancia De un tal Mario Roberto Santuccio Santuccio algún día Tendrá un video Dedicado a su persona Pero podríamos Mencionar algunas Cuestiones Mario Roberto Santuccio Nace en 1936 En Santiago del Estero Es parte De una familia De 10 hermanos Hay 10 hermanos Santuccio Este tema Ha sido analizado En un En un Famoso Episodio De Café Millennial Mario Roberto Santuccio Es el hijo De un procurador Que era muy famoso En Santiago del Estero Que había sido radical De la primera hora Que era un tipo Con mucho apoyo Y respeto En el barrio Que se enfrentaba A los dirigentes Políticos Conservadores Que iba armado A todos lados Se decía En Santiago del Estero De donde venían Los Santuccios Cuando alguien Caía preso Por una causa Muy dura Y estaba hasta Las manos Se decía Ni Santuccio Te va a salvar Los Santuccio Fueron una familia Muy procliva En la política De hecho La madre de Santuccio Era Militante de acción Católica La mayor organización De laicos Católicos Argentinos O sea Santiago del Estero Fue muy particular Acá hay una cuestión Interesante Que es que Todos los hermanos Santuccio Se dedicaran A la política Pero de diversas formas Había un hermano Santuccio Que era comunista Un hermano Santuccio Peronista Un hermano Santuccio Nacionalista Derecha Un hermano Santuccio Que era Radical de Frondizi Un hermano Santuccio Que era Un Seminarista Tercer mundista Y un hermano Santuccio Que va a ser Guevarista Que es Mario Roberto Y de hecho Hay un episodio Que se suele Que lo menciona Julio Santuccio Uno de los hermanos Santuccio Que fue El seminarista Tercer mundista Y uno de los principales Líderes del PRT Que es un episodio En el cual Se produjo un conflicto Familiar Porque El hermano Nacionalista Derecha Ataca el local Del hermano Comunista Y tienen que ir A un juicio Por eso Y el juez Dice Che Mirá Salió que Se encuentra A papá Santuccio Y le dice Mirá Está comprobado Que tu hijo El nacionalista Derecha Fue el que Atacó Y quemó El local Comunista Dice Lo podés resolver Vos Y bueno El papá Santuccio Logra que le levanten La pena Al hijo nacionalista Derecha Porque Dice Bueno No se peleen Entre hermanos Después el hijo Nacionalista Derecha Se hace comunista Pero bueno Es a posteriori Julio Santuccio Dice que Las discusiones De la mesa familiar De los Santuccio Eran Más que picantes Bueno Justo acá Ícaro dice Eso sí que eran Navidades Piensen lo que era La Navidad de los Santuccio Los Santuccio Y mi gran sueño Perdón Momento de distensión Es esto que están diciendo Los Santuccio Con música De casados con hijos O sea Es casi un programa Es una sitcom Esa secuencia Mario Roberto Santuccio Es mestizo Se cría en el norte Argentino Y estudia Contabilidad Eso es un detalle Interesante Se estudió Ciencias económicas Mario Roberto Santuccio Y va a tener Mucho contacto Con lo que es El movimiento Obrero del norte Argentino Signado por la experiencia De los trabajadores Tucumanos Es esta vía Universitaria Esta vinculación A una familia De militantes políticos La que lleva Que Santuccio Se interiorice En las ideas Del marxismo Y sea un gran lector De todas las obras De la revolución rusa Un joven Santuccio Ya lee a Lenin Y lee sobre La construcción Del socialismo En la unión soviética Pero La particularidad De Santuccio Es que siendo Mestizo Criado en el norte Argentino No solo Se vincula A las lecturas De Lenin Sino que le va A prestar atención A otros autores Autores que han tenido Las realidades Parecidas a la suya Es el caso De José Carlos Mariátegui Los ensayos Sobre la realidad Peruana De Mariátegui El escritor Marxista Peruano Que analizaba El legado Colonial Y las limitaciones De desarrollo En América Latina Van a tener Mucha pregnancia En lo que es La formación Intelectual De Santuccio Santuccio En esta época Toma Elementos De esa visión Del marxismo Latinoamericano De Mariátegui Pero sobre todo Del Che Guevara Santuccio Tiene ocasión De viajar a Cuba Viaja a Cuba Perdón Viaja por América Latina Recorre América Latina Y llega a Cuba En medio de ese viaje No solo va a conocer La experiencia De la revolución cubana En el momento En el que esta vira Hacia el socialismo Enfrentada a Estados Unidos Sino que A su vez Santuccio Conoce a distintos Referentes De la izquierda Argentina Y latinoamericana Así que Santuccio Tenemos Varios elementos En su formación Primero Lector de marxismo Pero además Del lector de marxismo Que venía de la Unión Soviética Lector del marxismo Latinoamericano Contemporáneo A la revolución cubana Y como dijimos antes Cercano a lo que fue La experiencia Obrera del norte argentino En Tucumán Los ingenios azucareros Ven el desarrollo De La FOTIA La Federación De Obreros Perdón La Federación Obrera De Trabajadores De la Industria Azucarera La FOTIA Santuccio llega a ser Delegado En esa En esa organización Sindical La FOTIA Protagoniza Importantes conflictos En un territorio En donde Si bien tenemos Núcleos urbanos Y una clase obrera Están caracterizados Por el abandono Y por la persistencia De relaciones De sometimiento Muy Particularmente desiguales Y racializadas El contacto Con la figura Del Che Guevara Lleva a que Santuccio Considere La vía De la lucha armada Esta idea De que Bien Necesariamente La revolución Va a tener Que ser violenta Pero El Santuccio Que viaja Por Latinoamérica No solo Conoce La experiencia De Lo que es El movimiento Revolucionario Cubano Sino que Conoce Intelectuales Y Referentes De la izquierda Latinoamericana Como el caso Del intelectual Izquierdista De la izquierda Nacional Argentina Hernández Arrey Hernández Arrey Tiene la particularidad Que es que Desarrolla Una lectura Histórica De un carácter Revisionista Antiimperialista Y nacionalista En los años 60 Hubo Un revisionismo Y un antiimperialismo En el que se coincidió Por izquierda Y por derecha Lo que es muy loco Por eso El revisionismo Que empieza a tomar La figura de Rosas Llega por derecha Y por izquierda Tenemos un Abelardo Ramos Que lo reivindica Por izquierda Y después Vamos a tener Dirigentes Como no sé Los Los Tacuara Que eran Rosistas Por derecha Pero un elemento Común Es el antiimperialismo El rechazo A las grandes Potencias Occidentales Y su presencia En América Latina Bueno Santuccio Conoce a Hernández Arrey E incluso Cuando está en Perú Conoce a Víctor Alla De la Torre Acá Víctor Alla De la Torre Esperen Esperen Me olvidé Quién era Esta persona Hernández Arrey No Y alguien más Alguien más Conoce Además de Hernández Arrey Esta es Esta es la foto Joven De alguien Yo iba a poner Una foto De alguien Mayor En otro Momento Quién sos Quién sos Me olvidé No reconozco Esta foto No me puedo Acordar De esta foto Hernández Arrey Víctor Alla De la Torre Y a quién más Conociste Santuccio A quién más Que intelectual De la izquierda Historiador No Ya sé Ya sé Quién sos Eh Sos Vinculado Al PC Sos vinculado Al Partido Comunista Pero no me puedo Acordar Quién sos Se me fue Se me fue Ah Se me fue Un nombre De un zurdo Se me fue Un nombre De un zurdo Ese es Mao Zedong No No es Mao Zedong Ah No No vino Porque iba a poner Otra foto En donde yo Reconocí a esta persona Y después digo No Esta foto No corresponde A la época Entonces tuve que buscar Una anterior Y ah Viste Y viste Cuando pones una foto Más joven Y no lo No lo Reconocés Bueno Me pasó Exactamente Eso Eh Ah Bueno En algún momento Lo voy a volver a buscar Y les voy a poner Se me fue Se me fue Pero por elegir Una foto joven No puedo acordar Quién era Ah De Perú Con esta visión Latinoamericanista Eso va a ser Mucho Muy interesante A futuro Porque la visión De la revolución Que tiene Santuccio Es una visión Latinoamericanista A tal punto Que Santuccio Va a ser Casi que Una suerte De Gran No me sale La palabra Gran homenaje A la obra De Mariategui Así como Mariategui Escribió Siete ensayos De interpretación De la realidad Peruana Santuccio Escribe Cuatro tesis Sobre el norte Argentino En su escrito Cuatro tesis Sobre el norte Argentino Santuccio Analiza Las características Del proletariado Del norte Y considera Que es La clase obrera Tucumana Azucarera La vanguardia Obrera Que va a ser La revolución Esta Es la base Para la revolución Que queremos En América Latina Una clase obrera Marcada Por su contenido Mestizo Por Estar Vinculada A Una Estructura Productiva Que es la De los ingenios Azucareros Que le da Una gran Homogeneidad A esa clase Obrera Así que Es Por acá Dice Santuccio Que se va a hacer La revolución Es en norte Argentino Es en Tucumán Acuérdense Tucumana Futuro Porque va a ser Información Que nos va a servir En otro momento En este contexto Es que Santuccio Se convierte En el fundador De El frente Revolucionario Indoamericano Popular No te Gracias Ahí está Es Héctor Agosti Muchas gracias Héctor Agosti El zurdo Que no Reconocíamos Es Héctor Agosti Intelectual Del Partido Comunista Argentino Uno de los Grandes Autores Marxistas Y de hecho A él se le debe Lo que es El CEFMA Que es el Centro de Estudios De Formación Marxista Argentina Si no me equivoco Gracias Si es Héctor Agosti Yo sabía Este es del Partido Comunista Argentino No me acordaba Quién era Gracias El Frente Revolucionario Indoamericano Popular Es el El líder ¿No? Perdón El líder Va a ser Esta primera Organización Política Gestada Por Santucho Por los hermanos Santucho Y sus vínculos En el norte Argentino Y notese esto Indoamericano Para ellos La revolución Iba a ser De un carácter Latino Mecanista Mestizo A tal punto Tenía tanta importancia Esta cuestión Que los comunicados Del Frente Revolucionario Indoamericano Popular Se publicaban En argentino En castellano Y en quichua La idea era que La población andina Originaria También pudiera leerlo Porque ella iba a ser Parte de la revolución Este Frente Revolucionario Indoamericano Popular Es una pequeña organización Que se vincula Al movimiento Obrero Tucumano Y que participa A distintas jornadas De lucha A partir de esto Es que se vincula A otra organización De la izquierda Argentina De orientación Trotskista Que es Palabra Obrera Palabra Obrera Es una organización Trotskista Que estaba Practicando El entrismo En el peronismo ¿Qué quiere decir El entrismo? Bueno Lo que hacían Era tratar De infiltrar Dirigentes En el peronismo Para correrlo Hacia la izquierda Y que tuvo Su principal dirigente En El Gran Trotskista Argentino Nahuel Moreno Nahuel Moreno Es casi como Una leyenda Del trotskismo El principal dirigente Palabra Obrera Y va a tener Mucha influencia En el movimiento Revolucionario Y obrero Del interior De Argentina Sobre todo En los núcleos Urbanos Entonces El Frente Revolucionario Indoamericano Popular De los Santucho Con esta visión Latinoamericanista Indigenista Revolucionaria Toma contacto A partir de sus luchas Obreras Con una fuerza Trotskista Con la que se vincula Y empiezan a actuar En Colaboración Para fomentar Las luchas De El pueblo Trabajador Obrero Del norte Argentino En competencia Con lo que era La dirigencia Peronista Tradicional Nahuel Moreno Tiene una gran Prédica en esta época Y Plantea una visión Argentina Del trotskismo Adaptada A las condiciones Particulares Ahora Ese primer Acercamiento Va a permitir Que Ambos Grupos Terminen Por combinarse En el FRIPÓ Frente Revolucionario Indoamericano Popular Palabra Obrera El Frente FRIPÓ Hasta que Finalmente En 1965 El FRIPÓ Termina Unificarse Para dar lugar Para dar lugar A un nuevo Partido Político Que va a ser El Partido Revolucionario De los Trabajadores El Partido Revolucionario De los Trabajadores Plantea Una revolución Que va a ser Obrera Obrera Latinoamericanista Popular El PRT Entonces En 1965 Se conforma Como Partido Político Y de hecho Va a las elecciones En Tucumán Y llega a meter Legisladores Este es un detalle Que no se ha mencionado O sea El PRT Llegó a tener Tal inserción Dentro De Tucumán Que participó De frentes Electorales Y metió Legisladores En La provincia Sin embargo Esa experiencia De inserción Política Del PRT Va a verse Truncada Porque en Junio De 1966 El gobierno De Arturo Ilia Va a ser Derrocado Por un Golpe de estado Dirigido por El general Juan Carlos Onganía Ese golpe de estado Dirigido por Onganía Va a autodenominarse Revolución Argentina Y a diferencia De las dictaduras Anteriores Esta se propone Un gobierno De largo plazo Que reemplace La vida política Institucional De la Argentina Por un nuevo Sistema Que tiene Onganía En la cabeza Se suprime Toda forma De participación Política Se clausura El congreso Se proscribe A los partidos Políticos Se saca La corte suprema De justicia En su momento Es una dictadura Con Como dijeron En su momento Objetivos Pero no plazos Planteaban Un gobierno De décadas Para ordenar A la Argentina Tenemos tres tiempos Un tiempo Económico En el que vamos A lograr el desarrollo Un tiempo social En el que vamos A asegurar la redistribución Y recién después Un tiempo político En el que vamos A ver Cómo se continúa Y se normaliza La vida De la Argentina En el medio Se instaló Un plan represivo A gran escala Que intervino Y limitó Todos los aspectos De la vida Política Y social De la Argentina Se reprimía En las universidades En los sindicatos Se clausuró La actividad política Hasta se controlaba La moral pública La dictadura De Anganía Es una dictadura Fuertemente represiva Que además Viene de la mano De las grandes firmas Y empresas extranjeras El proceso De asegurar La modernización De la Argentina Necesita Superar el atraso Superar las industrias Deficientes Aumentar la productividad Favorecer las inversiones Extranjeras Asegurar los intereses Del gran capital Por eso El plan Tecnocrático Del ministro De economía José José Adalbert Krieger Bacena De Anganía Va a ser Asegurar los intereses De las grandes empresas Favorecer las inversiones Extranjeras Y eliminar Las industrias Y las actividades Económicas Deficientes Es así Que Montones De ingenios azucareros Cierran Por la falta De protecciones Y subsidios Y se producen Grandes conflictos Obreros En el norte Argentino Protagonizados Por los trabajadores De los ingenios Tucumanos En ese contexto Acá inicia Exactamente Acá inicia La fuga De cerebros Producto De la persecución A los intelectuales A los profesores En ese contexto Se protagonizan Grandes conflictos Y los obreros Tucumanos Salen a las calles Salen a las rutas Y enfrentan Una dura represión Un elemento Que trae Julio Santuccio Al analizar Su experiencia Personal Sobre esta etapa Es que Cada vez que Tenían choques Con la policía O con el ejército Siempre había Algún muerto Había heridos Y muchos obreros Decían Tenemos que armarnos Necesitamos armas Para enfrentarnos A la policía En la calle Porque esos choques Cada vez Eran más duros Los planes de ajuste Y los ataques De la dictadura Don Ganí Al movimiento Obrero argentino Llevan Al surgimiento De un movimiento Obrero Que cuestiona El liderazgo Del bandorismo De los sindicalistas Ortodoxos Peronistas Y se inicia Lo que Daniel James Llama La rebelión De las bases La emergencia De un movimiento Obrero combativo En nuevos sindicatos Que surgen Al Digamos Al margen De la dirigencia De la CGT Bandorista Es así que surge El sindicalismo Clasista El sindicalismo Combativo Surgen dirigentes Como René Salamanca Agustín Tosco Atilio López Y en su momento Raimundo Hongaro Estos Sindicalistas Estos dirigentes Obreros Combativos Plantean La honestidad La confrontación Con la dictadura La democracia interna De los sindicatos Y el objetivo De la revolución Y Protagonizan Revueltas Choques Tomas De fábricas Es una verdadera rebelión Que va a llevar Al surgimiento De lo que fue Conocido como La CGT De los argentinos Quiero hacer hincapié En esto CGT de los argentinos Por una patria Justa Libre Y soberana La patria Socialista Es decir Tenemos un movimiento Sindical Combativo De carácter Revolucionario Acá me dicen Borda Exigimos mínimo Cinco horas De video No sé cuánto Va a durar esto Y peligra Peligra Mi noche buena Conforme avanza Este video Pero vamos a tratar De mantener A todos contentos Esa CGT de los argentinos Por una patria Justa Libre Soberana La patria Socialista Solo el pueblo Salvará al pueblo De 1968 1968 Es parte De un ciclo General de rebelión El año de 1968 Es el año De las rebeliones Juveniles Es el año De las rebeliones Estudiantiles Es la época En la cual parece Que la revolución Es posible En todos lados De hecho 1968 Es el año De El mayo Francés El año anterior En 1967 En octubre Se había producido La muerte De Ernesto Che Guevara Asesinado Por los Rangers Bolivianos Del gobierno Del general René Barrientos El asesinato Del Che Guevara Esa muerte Del guerrillero Legendario Se convierte En ejemplo Para la juventud Que busca esto Busca la revolución O al menos Alguna idea Lejana De lo que es La revolución Una transformación Radical De todo El sistema En mayo De 1968 Perdón También en 1968 Se produce La ofensiva Del Tet A principios La ofensiva Del Tet Fue La mayor Operación Armada Dirigida Hasta entonces Por el Viet Cong El Viet Cong El Frente de Liberación De Vietnam Lleva adelante Una ofensiva A gran escala En medio De una festividad Religiosa Contra Todas las posiciones De los estadounidenses Y el ejército De Vietnam del Sur Para dar Una gran demostración De fuerza Esa ofensiva Del Tet Ese ataque A gran escala En ciudades En el campo Protagonizado Por el Viet Cong Y que Es transmitida En vivo En la televisión Norteamericana Que ve Los horrores De la guerra Ve como se acumulan Las bajas Y demás Lleva a que Estados Unidos Empiece a tomar Conciencia De que Tal vez No va a ganar La guerra De Vietnam La ofensiva Del Tet Para muchos Es la demostración De que El pueblo Vietnamita Al parecer Puede ganar Y si el pueblo Vietnamita Puede ganar Eso también También quiere decir Que La vía Revolucionaria Armada A la toma Del poder Está vigente Como dijimos antes 1968 Es El año De las rebeliones Juveniles Y es el año Del mayo francés El mayo francés Es una gran rebelión Obrera Estudiantil Que Fue parte De un clima De agitación Contestatario Hubo ahí Algunos movimientos Y expectativas De los comunistas Franceses Pero que no Devino En revolución Sin embargo Fue la crisis Definitiva Del gobierno De Charles De Gaulle Durante el mayo francés Aparecen esas famosas Consignas Que de vez en cuando Uno ve La imaginación Al poder No sabemos Lo que queremos Pero lo queremos Ahora Les voy a contar Una anécdota Que tal vez Nunca escucharon Pero Medio de esta Confrontación O de las clases Medias francesas De un país Primermundista Contra la policía En las calles En las universidades Hay un nombre Que está presente En el mayo francés O sea Estamos acá En En medio De Francia En un país Primermundista En un país Que está desarrollado Que es la cuna De la revolución ¿No? Y Hay alguien Que va a estar presente En que va Y quiere ver Que tiene para ofrecer El movimiento Revolucionario De De Francia Para Las visiones De los países Tercermundistas ¿No? Porque Francia Es la La tierra De la revolución La cuestión Es que Entre los que Participan Y están presentes En el mayo francés Hay un tal Mario Roberto Santuccio Piénsenlo así Santuccio viene De la experiencia De ver Lo que es El El movimiento Obrero Argentino Viene de ver Lo que era La experiencia De la lucha De los obreros Azucareros Tucumanos Viene de las dictaduras En Argentina De ver De ver Como estos Campesinos Pobres Estos trabajadores Azucareros Tienen que enfrentarse A los militares Y se encuentra Con la rebelión De los estudiantes Franceses Que van a las universidades Que son blancos Santuccio Santuccio se queda Mirando Así ¿No? Y Se encuentra Con Jean-Pierre Bouvet Que le pregunta Y bueno ¿Qué tenés Para decir De la rebelión Francesa? Y Santuccio Les dice Ustedes Tienen un nivel Bajísimo De violencia En las acciones De masas O sea Santuccio Está viendo Ahí el mayo Francés Y dice Bueno La verdad que No son Tan violentos ¿No? O sea Como que Bastante tranqui La experiencia De su rebelión Podríamos decir Que básicamente Santuccio Le dijo A los franceses Fucking hippie Motherfuckers Porque Al lado De lo que era Vivir bajo Una dictadura En Argentina Al lado De lo que era Vivir En un país Tercermundista Lo que estaba Ocurriendo En Francia Y era una Pavada De ese Santuccio O sea Sí, sí Como Muy rebelde La imaginación Al poder Comparativamente Esto es algo Que se lo suelo Transmitir a mis alumnos Cuando vemos Los años 60 Y lo que es La rebelión En Argentina O en el tercer mundo Y lo que es En Estados Unidos En Francia Una cosa Era rebelarte Contra el gobierno En Estados Unidos Y en Francia Y otra cosa Era rebelarse En Estados En No sé En México Donde te iban a mandar Al ejército Rebelarse en la Unión Soviética Ahí Era otra cosa Ahí estaba distinto Así que Santuccio Toma la experiencia Del mayo francés Y podríamos decir Que para él Ahí no está El modelo de la revolución El modelo de la revolución Está en lo que estaba Ocurriendo en Vietnam Está en lo que estaba Ocurriendo En otros países Esta serie de aportes Es la que va a llevar A Santuccio A considerar Su vía Para la toma Del poder Esa experiencia Del mayo francés Va a tener Mucha influencia A posteriori Quiero Dejarlos Con una pausa Porque El profe Tiene que ir al baño Pero Ya va a venir Es solo Un momento Y vuelvo ¿Sí? No No se alarmen El profe Ya viene Bien Bien Gracias. 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 ¿Qué hay que hacerlo por la vía armada? ¿Y si hay que emprender una guerra popular prolongada para derrotar al imperialismo? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para Santucho, si bien es importante la acción de masas, de hecho es fundamental, el camino no está dado porque lo demuestran los estudiantes franceses. La vía es otra. Ahora, es así que en 1968 se produce un choque, un debate dentro del PRT. ¿Cuál es el motivo de ese debate? El siguiente. ¿Lucha armada o no? ¿Están dadas las condiciones para la lucha armada? ¿Es hora de iniciar las tareas de la construcción de un ejército? Bueno, ese es el debate que protagonizan. Mario Roberto Santucho, por un lado, y Nahuel Moreno, por el otro. O sea, dentro del PRT tenemos a un líder, que es el principal cabeza del Frente Revolucionario Indoamericano Popular, que dice, es la hora de la lucha armada. Y por el otro, tenemos al líder trotskista, Nahuel Moreno, que dice, no está dadas las condiciones, no es esa la vía para la toma del poder. Ese conflicto entre las dos fracciones del PRT llevan a que en 1968 el partido se divida en dos fuerzas políticas distintas. Uno va a ser el PRT, el combatiente. El PRT, el combatiente, es la fracción dirigida por Mario Roberto Santucho, que plantea que el camino a la toma del poder va a ser la lucha armada. Como partido hay que defender la vía revolucionaria armada para la toma del poder. Hay que combatir. Por el otro lado, surge una fracción que es PRT, la verdad. PRT, la verdad, dirigido por Nahuel Moreno, va a proponer mantener el posicionamiento del trabajo obrero, la lucha en las fábricas, para eventualmente hacer la revolución. Voy a tomar más pastillita. Pastillita, suena que me estoy palompeando. No, pastillita de menta para la voz, porque si no, esto va a durar. El PRT, la verdad, va a seguir su trabajo en los frentes obreros, en los frentes estudiantiles, y, si no lo sabían, algún día va a ser la base para que se funde el Partido Socialista de los Trabajadores, considerado por muchos el gran partido trotskista de los años 70. De hecho, el Partido Socialista de los Trabajadores es el PTS, perdón, el PST, que es el abuelo, si queremos, o el padre histórico del PTS, el Partido de los Trabajadores Socialistas de Nicolás del Caño. Por eso, muchos trotskistas argentinos, al día de hoy, levantan fuertemente a la figura de Nahuel Moreno, como un gran antecedente político. Ahora, si el PRT, el combatiente, había definido que la vía para hacer la revolución iba a ser la lucha armada, hay una situación que marca la emergencia de tener que salir a combatir. En mayo de 1969, el 29 de mayo de 1969, se produce el Cordobazo. El Cordobazo es la mayor rebelión popular de esta etapa de la historia argentina. Es parte de un ciclo, realmente. Hoy en día, Gordillo habla de un ciclo de rebeliones. En 1969, tenemos el Cordobazo, pero también está el Tucumanazo, el Rosariazo. Ese ciclo de rebeliones, Horacio Tarku llamó al Cordobazo el mayo argentino, que es mucho más violento que el mayo francés, y que va a tener como protagonistas a obreros y estudiantes que combaten contra la dictadura. Onganía, que creía que venía a gobernar con paz, con orden, todo el territorio, se ve limitado, y tiene que desplegar al ejército. Se envía al tercer cuerpo del ejército de Córdoba a reprimir a los obreros. O sea, en medio de todo esto, para controlar una ciudad es ocupada militarmente. Esa confrontación que deja decenas de muertos, montones de heridos, lleva a que numerosos sectores de la izquierda argentina consideren que había llegado la hora de enfrentar a la dictadura. El Cordobazo es fundamental porque no solo lleva a que las Fuerzas Armadas consideren que están ante una insurgencia subversiva, que para Fuerzas Armadas la insurgencia subversiva no era la guerrilla, eran los obreros. Eso es un punto muy importante, porque se preparan, el despliegue del tercer cuerpo del ejército para reprimir al Cordobazo responde a un recambio en las doctrinas de la contrainsurgencia que consideran que el obrero es un peligro subversivo. Acá recomiendo el libro del colega y ya compañero Esteban Pontoriero, que tiene un libro que se llama La represión militar en Argentina, que es un estudio que salió este año, que analiza cómo evolucionan las doctrinas militares para la represión y cómo el Cordobazo marca esta idea de hay que desplegar un nuevo aparato contrainsurgente, pero así como el Cordobazo es visto por las Fuerzas Armadas como el inicio de una gran rebelión, las izquierdas argentinas van a plantear que para enfrentar a la dictadura el camino es la lucha armada y que el Cordobazo ha demostrado eso. Es así que el PRT, tras el Cordobazo, va a tener su quinto congreso. Acá hablamos del PRT el combatiente. El PRT el combatiente va al quinto congreso en 1969 y se decide que es hora de iniciar la lucha armada. El quinto congreso define que el camino para la revolución es iniciar una guerra popular prolongada contra la dictadura que ponga al Partido Revolucionario de los Trabajadores como principal fuerza de combate. O sea, de ahora en adelante, este es el camino para hacer la revolución. El quinto congreso del PRT saluda a las organizaciones combatientes hermanas. Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Uruguay. Ejército de Liberación Nacional de Bolivia. Alianza para Liberación Nacional. Bueno, quiero ir a los importantes a futuro. El movimiento de la izquierda revolucionaria en Chile. Las FARC. El Frente de Liberación Nacional. El Frente Sandinista de Liberación Nacional. Ahora vamos a ver porque todo esto es importante a futuro. La perspectiva y la elaboración que hace el PRT a la hora de su quinto congreso es la siguiente. En Argentina, el cordobazo marca el inicio de una guerra popular contra la dictadura. Es decir, de ahora en adelante vamos a estar con una revolución contra la dictadura que es obrera, es popular, va a ser por la lucha armada, pero además es latinoamericanista y antiimperialista. La caracterización es la siguiente. Se han dado acciones de masas que dan cuenta de una vocación de lucha del pueblo contra la dictadura. Confrontación directa y armada. Es necesario que se conforme una vanguardia armada, una fuerza guerrillera que pueda dirigir esas acciones y pueda permitir salir de la espontaneidad para establecer acciones de combate, fogoneo y preparación de las tareas de las masas para la guerra popular. Eventualmente, ese ejército va a convertirse en un ejército regular que desarrolla una guerra popular prolongada contra el autodenominado ejército argentino. Ese ejército argentino es visto como un agente, un colaborador del imperialismo extranjero en el país. Cuando el ejército argentino, el autodenominado ejército argentino, sea puesto en jaque, se va a provocar una intervención norteamericana. Es decir, va a ser necesario que intervenga el ejército de Estados Unidos en Argentina para evitar una revolución a mayor escala. Por lo tanto, la tarea de la lucha armada va a convertirse en una tarea no solo nacional, sino internacional antiimperialista en apoyo a las organizaciones armadas de otros países que van a colaborar en la caída del imperialismo. Fíjense. Todo el partido se incorpora a partir de este quinto congreso a la tarea de desarrollar la guerra. La consigna es listos para combatir todo para la guerra. En este proceso nos sentimos honrados y junto a ustedes, pues esta guerra a muerte contra el enemigo común de todos los pueblos, el imperialismo yanqui, no admite fronteras. Por lo que es deseo ferviente de nuestro partido ampliar y profundizar nuestras relaciones con ustedes. Lo mismo que con la vanguardia de la revolución continental. Para concretar este deseo es que les pedimos nos designen vías de contacto. Nosotros creemos que una de ellas podría ser esta, mediante la cual les haremos llegar nuestro saludo. Queridos compañeros, esta guerra no se detendrá hasta que hayamos expulsado al imperialismo y sus lacayos de todo el continente. En ella somos hermanos todos los combatientes revolucionarios y sentimos y sentamos las bases para la unidad del porvenir. Muere el imperialismo y sus lacayos. Viva la revolución latinoamericana. Viva la revolución mundial. Gloria al Che. Es una revolución internacional. la que se va a desarrollar. Es importante señalar que la doctrina a la que adhiere el PRT porque acá están preguntando es el marxismo-leninismo. La vía o el método es el guevarismo y la lucha armada. Pero un detalle interesante es que tuvieron contactos con la cuarta internacional. pero se definían como marxistas-leninistas. Es así que se propone con este quinto congreso del PRT la fundación de su brazo armado el ejército revolucionario del pueblo. Esa decisión de la lucha armada lleva a la gestación del ejército revolucionario del pueblo que va a ser el brazo armado para la toma del poder. Ese ejército guerrero del pueblo va a quedar bajo el mando de Mario Roberto Santuccio y tiene el objetivo de conformarse de la vanguardia armada que a futuro lleve a la revolución. Tiene que entrenarse aprovisionarse acumular poder construir lo que después a futuro Santuccio va a llamar el poder popular para después lanzarse a la guerra revolucionaria a gran escala. Con el ejército revolucionario del pueblo nace también su organismo de prensa así como el combatiente era el órgano de prensa del PRT Estrella Roja va a ser el órgano de prensa de el ERP. En Estrella Roja el ERP no solo hace su despliegue ideológico sino que también va a dar a conocer sus comunicados sus análisis y va a ser los balances de sus acciones armadas. Lo que hacían las distintas organizaciones ya que eran muchas veces acciones de propaganda armada era hacer balances de qué se había querido realizar con cierta acción qué objetivos se cumplieron y todo esto aparecía como parte de guerra en este parte de guerra se anuncia tal cosa en este otro parte de guerra tal otra así nace el ejército revolucionario del pueblo y empiezan los entrenamientos y las tareas de aprovisionamiento para lanzarse a la lucha armada contra la dictadura de Honganía la primera acción armada del PRT consiste en esto hay que buscar y formar equipamiento por eso el PRT va a hacer desarme de policías va a buscar asaltar el tiro federal con todo esto se busca acumular capacidad militar fogonear a los cuadros y prepararlos para esta inserción ahora el ERP es el brazo armado pero así como existe el ERP sigue existiendo el PRT que es el brazo político y el PRT hace su trabajo en las fábricas en los centros de estudiantes nunca se abandona la tarea política una de las tesis de Vera Carnovale criticando análisis como los de Posi o el análisis de como se llama esta autora Pilar Calveiro en violencia y o política es que el ERP si bien optó por la lucha armada nunca abandonó el plano de la política y la idea de el debate o la la acción de masas eso nunca se abandonó la primera acción armada del ERP titulada así pública es el ataque y el copamiento de una comisaría en Rosario en septiembre de 1970 es decir el mismo año en el que sale a la luz Montoneros con el secuestro y asesinato de Aramburu y la toma de la calera el ERP sale a la luz ocupando una comisaría de Rosario Santucho que está ubicado en el norte tucumano en el norte argentino había pasado primero a Córdoba para dirigir la lucha en Córdoba y después pasa a Rosario la idea que se toma de la experiencia que estaba ocurriendo con el proletariado cordobés y con los sindicatos combativos era que la revolución necesitaba de la acción de las ciudades por eso esta primera etapa de la lucha guerrillera del ERP es una guerrilla urbana se toma la comisaría por asalto se capturan armas y en el enfrentamiento muere dos oficiales de la policía ahora entre las consignas que se pintan a la hora de tomar la comisaría además de pintar la estrella que dice ERP se pinta armas para el pueblo que es un elemento que va a aparecer constantemente porque estas tareas de aprovisionamiento lo que buscan es obtener material para la conformación del ejército popular que va a hacer la revolución por eso armas para el pueblo es un elemento muy común casi en todas las tareas de aprovisionamiento vamos a ver que aparece esta consigna si este es el ejército revolucionario del pueblo es necesario armarlo parte de guerra a las 13.30 del 18 de septiembre de 1970 el comando Chichito Barrios del ERP copó la comisaría 24 de la ciudad de Rosario al ser dada la voz de alto a los policías encargados de la custodia estos desenfundaron sus armas disparando contra nuestros compañeros los que repelieron el fuego produciéndose un tiroteo que duró dos minutos y que arrojó como saldo la muerte del sargento Félix Ocampo y del cabo primero Eugenio Leiva el choque fue frontal cayendo ambos con sus armas en la mano el ERP advierte a las fuerzas de la represión que la actitud de sus comandos será la misma para todo caso de resistencia que la orden de resistir dada por sus cobardes oficiales los coloca del lado opuesto a la causa del pueblo que lucharemos implacablemente contra los asesinos de Adolfo Bello Luis Blanco Leonora Larcón de García y de todos los que cayeron defendiéndola como lo hicieron Raúl Baldu Emilio Massa Fernando Almedina Gerardo Ferrari Carlos Ramos combatientes del pueblo el ERP llama al pueblo argentino a organizarse en grupos armados para luchar contra la dictadura militar asesina y pro yanqui hasta derrocarla hasta construir una patria justa donde el trabajo del pueblo sea para el pueblo y no para una ínfima minoría de privilegiados seguiremos el ejemplo del Che a vencer o morir por la Argentina esa es la gran consigna del ERP a vencer o morir por la Argentina nótese que a la hora de nombrar a los militantes caídos que debían ser vengados se incluyen a los líderes montoneros Emilio Massa Gustavo Ramos y Fernando Aval Medina ¿por qué se elige a ellos? bueno porque acá hay un planteo de solidaridad con las otras organizaciones armadas el ERP busca aliarse con ellas a futuro incluso van a hacer operaciones conjuntas así que con esta primera acción el ERP se presenta al mundo y da a conocer cuál es su plan o sea cuál es el proyecto del ERP esto va a ser largo así que voy a tomar agua punto 1 ruptura de los pactos que nos comprometen con Estados Unidos en lo político establecimiento de sistema de gobierno democracia social gobierno revolucionario del pueblo juzgamiento de los delincuentes políticos usurpadores del poder plena participación en el poder de todo el pueblo a través de sus organismos de masas se hace mucho hincapié en la idea de la democracia en el ERP todo debía ser democratizado en el gobierno revolucionario todo en lo económico ruptura de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional el Banco Interamericano de Desarrollo y todo otro organismo de control y penetración imperialista expropiación sin pago y nacionalización de todas las empresas del capital imperialista y de los capitales nacionales que lo apoyen nacionalización de la banca y el crédito nacionalización del comercio exterior reforma agraria administración obrero estatal de todas las empresas nacionalizadas en lo social reforma urbana expropiación de todas las viviendas alquiladas propiedad de grandes capitalistas y entrega en propiedad a sus inquilinos alfabetización de todo el pueblo establecimiento posterior de la enseñanza secundaria obligatoria y apertura de las universidades al pueblo mediante programas masivos de becas eliminación de la desocupación y reapertura de las fábricas cerradas jornales pensiones y jubilaciones dignas que eliminen la miseria popular absoluta libertad de cultos religiosos fíjense que no ateos absoluta libertad de cultos en lo militar su presión del ejército burgués la policía y todo organismo represivo y su reemplazo por el ejército revolucionario del pueblo y las milicias armadas populares es decir por el pueblo en armas todo militar o funcionario patriota que abandone los órganos represivos tiene su puesto de lucha en la fuerza militar popular un elemento interesante es que Lerb llamaba que los oficiales del ejército corten su relación y se incorporen al ERP o sea buscaban el ERP llegó a tener conscriptos es decir soldados profesionales en el ejército que lo que buscaban era obtener el apoyo de otros camaradas es decir que el ejército se vuelva proletario o sea rompa bueno los soldados y los oficiales rompan su relación y después se incorporaban al ejército revolucionario del pueblo esta serie de acciones es importante hacerlo notar según Vera Carnovale tiene una particularidad el ERP en sus discursos es sumamente combativo y habla de guerras sin cuartel y demás y después en sus acciones busca una violencia limitada hay una suerte de esquizofrenia en ese sentido había una línea oficial un discurso fuertemente militarista y después en la práctica los combatientes del ERP tienen una visión del enfrentamiento armado como un enfrentamiento limitado siguiendo los códigos militares por eso gran parte de las acciones del ERP son de propaganda durante los años de 1970 al 74 las principales una de las acciones más cotidianas del ERP además de las pintadas y demás es la expropiación de camiones llegaba un grupo de guerrilleros detenían al conductor de un camión de alimentos o de ropas o de azúcar de leche de lo que fuera decían somos combatientes revolucionarios denos el camión capturaban el camión se van a un barrio obrero o a un barrio pobre a una villa miseria pintaban el camión a vencer o morir esta comida es del pueblo alimentos recuperados por el pueblo y repartían los alimentos a la población y se iban ¿no? acá comando del ERP camión de alimentos acá tenemos foto de combatientes del ERP repartiendo alimentos a los vecinos de una localidad después de haber capturado a un camión de alguna empresa de comestibles y así el ERP lo que buscaba era esto construir un aparato que también estuviera vinculado al apoyo de masas el ERP nunca abandonó el trabajo político incluso con todo ese despliegue el ERP el PRT mantuvo esta idea de vamos a construir un partido político de masas revolucionario además del ejército popular así empiezan a actuar masivamente y van a captar la atención del ejército porque el despliegue de masas la inserción y los distintos operativos que realizaba el ERP llaman la atención es parte de esta crecida en el accionar de los distintos grupos armados en la misma época en la que aparece el ERP como dijimos aparecen montoneros pero también están las FARC las Fuerzas Armadas Revolucionarias las FARC las Fuerzas Armadas de Liberación las FAP las Fuerzas Armadas Peronistas todas estas acciones empiezan a debilitar y desprestigiar a la dictadura en un contexto en el que además tenemos grandes rebeliones obreras Onganí había renunciado tras el asesinato a Aramburu es así que sube Roberto Marcelo Levingston que propone algunas reformas sociales en el marco de la dictadura para obtener más apoyo pero también busca reprimir el movimiento obrero de Córdoba es así que frente al intento de Camilo Uriburu de reprimir en Córdoba diciendo en Córdoba nida una serpiente que espero su cabeza Dios me depare el honor de cortar bueno frente a eso se produce el Viborazo una gran rebelión en donde los obreros cordobeses básicamente le dedican un meme a Uriburu en el que Uriburu es la cucaracha dice la cortaré de un solo tajo jajaja imposible y se produce una rebelión obrera a gran escala que está caracterizada por los terribles destrozos materiales que provoca se queman vehículos bancos dependencias gubernamentales esa rebelión a gran escala que se produce en Córdoba va a tener la particularidad diferencial del cordobazo de que en esta ocasión aparecen las banderas de las organizaciones armadas es decir durante el Viborazo hay banderas del ERP entre la multitud y los comandos guerrilleros del ERP potencian la violencia de masas a tal punto que Roberto Marcelo Levinston va a renunciar renuncia también y ahora asume Alejandro Agustín Lanuse y Alejandro Agustín Lanuse no asume con el objetivo de sostener la dictadura indefinidamente sino con el objetivo de hacer una transición política durante el gobierno de Lanuse que asume en 1971 dije 1970 antes ok 1971 principios de 71 es el Viborazo se inicia la pulseada con Perón Lanuse tiene que hacer una transición política y Perón es el que se presenta como el hombre capaz de pacificar el país por lo tanto empieza la pulseada entre ambos por cuál es la salida política de la Argentina si va a ser con el peronismo o sin el peronismo Perón en esta época fogonea a los grupos guerrilleros los llama a hacer acciones armadas y al mismo tiempo se presenta como el tipo que puede ordenar el país por eso acá tenemos ese doble juego muy presente Perón dice bueno la situación es inestable por el autoritarismo militar al mismo tiempo promueve las acciones de las organizaciones armadas y después afirma ser el tipo que puede pacificar la Argentina está claro que el peronismo va a volver al poder en algún momento el punto es cómo cuáles son las condiciones mientras esto ocurre en Rosario en 1971 el ERP protagoniza una acción que va a llamar la atención no solo en Argentina sino a nivel mundial el ERP secuestra al gerente de Swift que es a su vez el cónsul del Reino Unido en Argentina ¿se entiende? o sea el ERP secuestra a un representante del Reino Unido en Argentina lo llevan a una cárcel del pueblo y negocian y entre otras cosas además del rescate del pago se negocian mejores condiciones de vida para los trabajadores de Swift finalmente el ERP logra cobrar el rescate y asegurar digamos las demandas de los trabajadores de Swift este secuestro extorsivo cobra enorme notoriedad no solo en Argentina sino en el Reino Unido porque acá tenemos el secuestro de un representante de los intereses británicos lo que no es un detalle menor ahora esta no es la única acción resonante del ERP en este sentido la colocación de bombas los sabotajes el ataque a comisarías estaban empezando a llamar la atención de las autoridades es así que se empieza a pensar en la posibilidad de rastrillar y capturar a los combatientes y a los dirigentes del ERP la dictadura de Lanuce empieza a promover al mismo tiempo que la salida política un plan represivo y una política de contrainsurgencia para detener a los grupos armados esto lleva a que Santucho caiga en 1971 detenido por las autoridades militares 1971 capturan a Santucho y va a estar preso primero en la cárcel de De Voto y a futuro en el penal de Rawson junto con Santucho cae también Enrique Gorriarán Merlo la caída de los dos líderes principales cabecillas del ERP es un duro golpe para la organización a Santucho lo torturan junto a Gorriarán Merlo y les capturan documentos y demás que llevan a distintas detenciones si el ERP hubiera sido un grupo aislado de militantes en esta época podría haber caído pero el trabajo de masas y la inserción que tenían a escala nacional lleva a que sobrevivan así a pesar de que Santucho ha sido capturado y el ERP no cuenta con su cabeza militar siguen las acciones con Santucho capturado y sin la con el ERP ligeramente descabezado es más después asume otro comandante que ahora se me fue el nombre y lo desaparece el ERP lleva adelante acciones militares a pequeña escala de forma digamos descentralizada es así que se produce el secuestro del presidente de FIAT Argentina ¿en qué sentido? bien se secuestra al presidente de FIAT Argentina Overdance Alustro y se pide un rescate millonario sobre el cual se avanza el tema es que en la caracterización que hacía el ERP de la guerra decían bueno el enemigo es el ejército nacional que es un aliado y un colaborador del imperialismo yanqui y los empresarios acá son representantes del imperialismo y del gran capital extranjero el gran problema con el secuestro de Overdance Alustro es que esta caracterización lleva a que el ERP pida demandas que no va a obtener además del rescate millonario sobre el que se avanza el ERP demanda que se libera presos políticos de sus propios militantes y combatientes FIAT no puede asegurar eso el ejército tampoco va a ceder en liberar a guerrilleros capturados es así que se termina produciendo un operativo en el que llegan a la casa en la que es retenido Verdán Salustro y se produce un enfrentamiento entre los guerrilleros del ERP y la policía antes de que la policía pueda rescatar a Salustro los combatientes del ERP lo ejecutan es decir asesinan a Salustro para no entregarlo lo cual va a llevar a montones de críticas y autocríticas por parte de la dirigencia ya que esta fue una acción que se pensó de manera descentralizada el secuestro de Salustro y su asesinato generan un enorme rechazo no solo de las fuerzas armadas y del arco político del gobierno y de las fuerzas políticas no guerrilleras sino críticas dentro de la dirigencia al mismo tiempo se va a producir el asesinato del general Sánchez o sea asesinan al comandante del segundo cuerpo de ejército en Rosario o sea al mismo tiempo que mueres Salustro el ERP practica el asesinato a principios de 1972 de un general del ejército argentino su auto es rodeado por vehículos y le disparan con tiros de fall y dos disparos de fall lo matan o sea el ERP asesina a un dirigente a un general del ejército argentino como práctica de asesinato vindicativo esto es una baja que se siente en el ejército o sea acaban de asesinar a un general es un ataque peligroso que demuestra la capacidad de la guerrilla así siguen las operaciones de rastrillaje y siguen las acciones militares del ERP el ERP copa comisarías como dijimos antes coloca explosivos asalta bancos y se convierte en una de las fuerzas más peligrosas y de hecho va a tomar la notoriedad del ejército el ejército se dedica sobre todo a la represión del ERP es así que en 1972 se produce el mayor asalto a un banco de la historia del país en 1972 el ERP asalta el banco el banco nacional de desarrollo en plena capital del país un comando del ERP se dirige quiero hacer hincapié en esto a una cuadra de la casa rosada y va a capturar un botín de más de 400 millones de pesos abren un boquete en la caja fuerte y se llevan un botín multimillonario este asalto da cuenta de la gran capacidad que ha tenido para financiárseler o sea te está realizando acciones un asesinato indicativo en Rosario secuestro secuestraron al al cónsul británico secuestraron a el el presidente de FIAT de Argentina asesinan a un general del ejército hay una película sobre esto acá lo está mencionando el señor Faircats pero todavía no la vi la tengo pendiente no sabía que había una película me enteré hace poco ya me lo habían dicho ahora Santuccio estaba preso y estaba ahora detenido en el penal de máxima seguridad en Rawson bueno en agosto de 1972 Santuccio va a ser protagonista de la knife mayor mejor adjetivo que cinematográfica fuga del penal de Rawson en agosto de 1975 si no me equivoco el 8 de agosto de 1975 se no el 16 no el 15 de agosto de 1975 ahí está 15 de agosto de 1975 distintos dirigentes guerrilleros apresados en el penal de Rawson deciden iniciar una fuga tomar el control del penal y huir en colaboración con grupos guerrilleros actuando en el exterior entre los principales dirigentes que van a participar de esto están los peronistas Marcos Zosatinsky y Fernando Baca Narvaja uno de los principales cabezas de montoneros de hecho el único que está vivo de los que participaron de los que sí sí el único que está vivo de ellos pero también están María Roberto Santucho su compañera Ana María Villarreal y Enrique Gorriarán Merlo me voy a quedar sin voz si esto sigue así bueno infiltrándose infiltrando uniformes y armas logran logran tomar el control del penal y la idea original era que se fugaran junto a otros 19 no 17 eran 22 en total no 6 9 estoy sacando las cuentas ¿cuántos guerrilleros eran? 6 6 dirigentes y 16 más 22 22 guerrilleros en total si no me equivoco son los que se tienen que fugar o 23 estos guerrilleros iban a actuar en colaboración con los comandos que actúan en el exterior toman el control del penal logran fugarse pero ¿qué es lo que ocurre? mientras se fugaban hubo una serie de disparos y no llegan a comprender la situación los grupos que operaban en el exterior se suponía que iban a quedar con un camión para cargar a todos los guerrilleros y transportarlos al aeropuerto de Trelew donde se iba a capturar un vuelo que los iba a llevar a Chile un vuelo que ese iban a capturar un avión desviar el vuelo llevarlo a Chile y así huir en medio de los disparos los comandos guerrilleros que actúan en el exterior malinterpretan la situación y se se retiran de la zona es así que cuando logran salir del penal de Rawson no tienen vehículos para irse así que los seis comandantes guerrilleros se suben a un auto y van a Trelew luego llega más tarde el camión captú levanta los guerrilleros restantes y se dirigen hacia hacia los hacia el aeropuerto acabo de ver un mensaje de Fernando Katz que dice si te pones este video a las 22 a las 12 escuchas a Pablo cortando la fuga de Trelew con el cohetazo de fondo bien la cuestión es que llegan al aeropuerto los seis comandantes logran abordar el avión y fugarse a Chile ¿por qué se fugan rápidamente? porque empiezan a venir tropas alertadas que quieren capturar el avión entonces se fugan antes de que puedan detener el avión los militares había comandos del Infante de Marina que ya estaban a la búsqueda de ellos los guerrilleros que llegaron más tarde llegan en el momento en el cual el avión despega y lo que hacen es ocupar el aeropuerto ocupan el aeropuerto que es rodeado por las fuerzas de los Infantes de Marina o sea Enrique Correa Alan Merlo Santucho Osatinsky Vaca Narvaja huyen a Chile son recibidos por el gobierno de Salvador Allende por militantes de la izquierda chilena y después debido al conflicto que se da entre el gobierno de Chile y el gobierno de Argentina suben a un avión que los lleva a Cuba donde reciben asilo político El aeropuerto de Trelew es rodeado por los Infantes de Marina que negocian con los guerrilleros los guerrilleros dicen nos vamos a rendir pero a cambio tiene que haber un juez un médico periodistas que certifiquen nuestro estado de salud que nuestra situación se tiene que garantizar el respeto a nuestras vidas bien los guerrilleros se rinden con la la garantía de que se va a respetar su vida que no los van a torturar como sabemos el 22 de agosto de 1972 estos guerrilleros terminan siendo masacrados en la base naval de Trelew y esto produce una indignación enorme de todo el arco político porque se habían rendido entre los guerrilleros fusilados está la salteña Ana María Villarreal compañera de Santucho con su compañera asesinada y habiendo huido del penal de Rawson Santucho pasa unos meses en Cuba de acá es esta foto en donde Santucho está jugando al ajedrez y permanece en Cuba hasta noviembre de 1972 En 1972 Santucho va a volver al país pero el panorama es muy distinto ese mes no solo vuelve Santucho sino que vuelve después de 17 años Juan Domingo Perón el retorno de Perón marca justamente el camino para la salida política Lanús en su momento había anunciado el gran acuerdo nacional y con ese gran acuerdo nacional se planteaba la posibilidad de una salida política electoral con todos los partidos Perón se prepara para la transición política no puede ser candidato así que el candidato va a ser un tal Héctor Cámpora así se lanza la famosa campaña presidencial de Cámpora al gobierno Perón al poder con esa campaña Cámpora es proclamado como el gran representante de la tendencia revolucionaria del peronismo es decir con este dirigente con este dirigente va a llegar al poder la juventud así se lanza la campaña electoral ¿cuál es la caracterización que hace el ERP de lo que está ocurriendo? bueno la lectura del ERP es que la campaña electoral es un engaño burgués es una estratagema de la burguesía para desviar a los combatientes revolucionarios de la única vía para tomar el poder que es la lucha armada por eso no apoyan la salida política lo que hay que hacer dicen es profundizar la lucha armada lo que está queriendo dice la dictadura es distraer a las masas del momento en el cual son capaces de obtener la victoria por eso el ERP no adhiere a la campaña política a la salida electoral no va a hacer campaña política en estas elecciones y al contrario profundiza sus acciones armadas es decir va a realizar acciones militares en plena campaña electoral esta es la postura que tiene el ERP si el retorno del peronismo es una estrategia contrarrevolucionaria lo que hay que hacer es profundizar sin embargo no todo el ERP comparte esta postura hay un sector que se va a desprender así nace el ERP 22 de agosto el ERP 22 de agosto es un desprendimiento del ejército revolucionario del pueblo que va a compartir la idea de apoyo al peronismo el planteo es que el Frejuli el frente justicialista de liberación dirigido por el peronismo es una alternativa revolucionaria hay que apoyarlo mientras esto está ocurriendo y lo que es el el ejército revolucionario del pueblo se propone la vía de la toma del poder es que se van a producir nuevas acciones armadas el ERP va a tratar de capturar una serie de posiciones en 1973 en enero de 1973 el ERP va a atacar el batallón 141 de comunicaciones de Córdoba es decir es la primera acción militar a gran escala a atacar un batallón la acción es rápida y cerca de 40 guerrilleros participan en la captura de armamentos para seguir promoviendo la lucha armada o sea atacan por sorpresa un batallón de Córdoba no hubo muertos en el combate fue una acción absolutamente limpia y logran capturar más de 70 fusiles FAL pistolas ametralladoras explosivos toda una serie de equipos para promover la lucha armada o sea es un un gran logro militar del ERP o sea acá tenemos el detalle ¿no? 107 pistolas 4 metralladoras ALCOM un Winchester escopetas 2 revólveres 1,2,8,9,10,11 no,no 8 cajas de fusiles 8 cajas de municiones 1,2,3,4,5 5 cajas de granadas 4 cajas de granadas cajas de cartuchos 2 ametralladoras calibre 50 2 ametralladoras calibre 50 no sé si hubiera la ametralladora calibre 50 es la clásica ametralladora del jeep norteamericano 74 fusiles FAL 74 fusiles o sea es una operación impecable en estos términos y no generan muertos no dejan muertos en el campo de batalla es una acción limpia esto armas para a ver no se ve la imagen así que lo voy a poner así armas para el pueblo Acá han decapturado un arsenal enorme y con esto pueden seguir promoviendo el desarrollo de la lucha guerrillera importante todo esto se hace en plena campaña electoral mientras el peronismo busca el retorno al poder el ERP no abandona la lucha armada este saqueo también lleva al secuestro de uniformes que se van a poder utilizar en operaciones militares posteriores no es la única acción importante también en esta época van a llevar adelante el asesinato del contraalmirante Hermes Quijada Hermes Quijada era acusado de ser uno de los responsables de la masacre de Trelew bueno un día en mayo del 73 Hermes Quijada va por la calle y una motocicleta con combatientes del ERP se acerca y le dan varios tiros y lo mata en el acto y huyen ya un almirante de las fuerzas armadas bueno de la armada es en este contexto que Cámpora llega al gobierno Cámpora llega al gobierno y el objetivo es en cierta forma institucionalizar el movimiento justicialista pero como sabemos el movimiento peronista en esta época está dividido en distintas vertientes está la izquierda peronista y está la derecha peronista en este panorama Cámpora tiene la cuestión de que hay un movimiento no peronista que plantea lo siguiente es verdad el gobierno del doctor Cámpora es un gobierno electo por el pueblo pero es también una estrategia para apartar a los combatientes de la lucha armada por eso el ERP plantea que no va a abandonar la lucha a diferencia de lo que pasa con Montoneros que hace su pausa en este contexto el ERP propone continuar y profundizar la lucha armada pero que hacer si el gobierno de Cámpora es un gobierno del pueblo bueno el planteo es el siguiente el gobierno que el doctor Cámpora presidirá representa la voluntad popular respetuoso de esa voluntad nuestra organización no atacará al nuevo gobierno mientras este no ataque al pueblo ni a la guerrilla nuestra organización seguirá combatiendo militarmente a las empresas y a las fuerzas armadas contrarrevolucionarias pero no dirigirá sus ataques contra las instituciones gubernamentales ni contra ningún miembro del gobierno del presidente Cámpora así que el planteo del ERP es vamos a continuar la lucha armada pero no contra el presidente respetamos al presidente porque es un presidente electo por el voto popular y lo consideramos un gobierno popular pero dado que las fuerzas armadas son aliados del imperialismo y las empresas nacionales y extranjeras también esa lucha va a continuar así que el ERP nunca depone las armas Cámpora tiene otro obstáculo que es que la tendencia revolucionaria del peronismo busca una situación revolucionaria que construya el socialismo nacional algo que Cámpora no está dispuesto a hacer porque viene a gobernar con todos los sectores del peronismo esto también ya es de público conocimiento va a llevar a una interna muy violenta el otro tema que surge cuando se produce la llegada al poder de Cámpora es que había numerosos presos políticos de la dictadura ya sea sindicalistas guerrilleros y demás Cámpora había avisado de una amnistía a los presos políticos se iba a firmar un documento por el cual estos presos iban a ser liberados pero antes de que Cámpora pueda hacer cumplir la amnistía se produce el devotazo qué quiere decir esto miembros de las organizaciones armadas en apoyo a a los presos a los presos de sus organizaciones y las organizaciones sindicales copan y toman el control de las cárceles del país y sobre todo el penal de devoto es así que incluso antes de que entre en vigencia el el decreto presidencial que los liberaba distintos guerrilleros y líderes sindicales son puestos en libertad por la acción de la guerrilla que presiona para construir su propio poder por fuera de la institucionalidad peronista y en esto participan tanto el ERP como montoneros el gobierno de Cámpora va a terminarse abruptamente porque la tendencia revolucionaria del peronismo y la tendencia leal del peronismo como sabemos protagonizan un sangriento enfrentamiento en lo que era la recepción de Perón en su retorno definitivo a la Argentina el 20 de junio de 1973 se produce la masacre de Ezeiza en esta miembros de la derecha peronista que dominaban el palco ametrallan a la multitud porque los grupos de la tendencia real habían intentado tomar el control de la situación y ser la cara que ve a Perón al bajar es así que se produce el retorno de Perón al país y Perón no viene solo acá a la derecha y justamente a la derecha está José López Rega secretario personal de Perón ministro de bienestar social su mayordomo miembro de la logia propaganda due y de la logia anael y fundador y dirigente máximo dirigente de la alianza anticomunista argentina la triple a cámpora renuncia y López Rega y su gente toman el control del estado nacional pasan una idea tendría que haber asumido el presidente provisional del senado porque renunciaron cámpora y solano lima pero López Rega presiona para mandarlo en misión diplomática y que asuma al poder el presidente de la cámara de diputados que era su yerno Raúl Lastiri con Raúl Lastiri en el poder ya empiezan los deslizamientos represivos empiezan a tomar una serie de medidas para ilegalizar al partido revolucionario de los trabajadores y alert y se llama elecciones en septiembre de 1900 necesito hacer otra pausa necesito ir al baño voy a hacer una pausa y ya seguimos en un momento pausa y ya deja las y ya chau 9 12 10 12 13 13 Gracias. 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 Hemos vuelto. Hemos vuelto. Bien. Va a haber que acelerar esto de alguna forma porque peligra la noche buena. Bien. Durante el gobierno de Raúl Lastiri se propone una salida política que permita que Perón llegue a la presidencia. Es así que se hace un llamado a elecciones que van a tener lugar en septiembre de 1973. El llamado a elecciones que va a ser dominado justamente porque se lanza la fórmula Perón Perón. Juan Domingo Perón presidente. María Estela Martínez de Perón vicepresidente. Va a ser la fórmula que saque el récord de votos de esta época. O sea, va a ganar con el 60% de los votos. Per medio de todo esto, con el objetivo de construir un gran frente político de la izquierda argentina y lograr insertarse en el trabajo de masas, el ERP está haciendo una serie de medidas que busca fortalecer el movimiento obrero con los comités de base. Es decir, fortalecer lo que es el sindicalismo clasista de base contra la dirigencia sindical peronista. El otro elemento es que se forma el FAS, Frente antiimperialista y por el socialismo. Un gran frente electoral de las fuerzas revolucionarias que busca impulsar la candidatura presidencial de Agustín Tosco. O sea, Agustín Tosco para presidente como opositor a Perón. En esas elecciones es interesante que también se presenta la fórmula Ricardo Balvin presidente y como vicepresidente de Balvin va un tal Fernando de la Rúa. Sin embargo, esta iniciativa no va a prosperar y hay que continuar la lucha armada. El ERP, en medio de todo este panorama, es que decide lanzarse a una gran acción militar que va a ser el asalto al Comando Sanidad. Esto tiene lugar en septiembre de 1973. El ERP ocupa rápidamente el Comando Sanidad y busca llevarse municiones, medicamentos, equipos para seguir fortaleciendo la lucha guerrillera. Sin embargo, el copamiento es descubierto y efectivos del ejército rodean el edificio y van a disparar con mucha capacidad de fuego. O sea, los guerrilleros del ERP que habían tomado posición en el edificio del Comando Sanidad son rodeados y se vienen los ametrallamientos, le disparan con munición antiaérea. Ahora hay un intenso fuego por parte de las fuerzas armadas que lleva a que los guerrilleros finalmente se rindan. Así que el ataque al Comando Sanidad fracasa. No logra hacer una acción militar efectiva. Los guerrilleros se rinden y pierden el arsenal que intentaban capturar y las armas que habían llevado en esa ocasión. Este ataque al Comando Sanidad da cuenta para las fuerzas armadas de que la amenaza del ERP va a perdurar y que va a haber que reforzar las medidas represivas contra lo que son llamados ya delincuentes subversivos. Perón finalmente es electo presidente. El ERP caracterizaba a Perón como un líder bonapartista que tenía un carácter contrarrevolucionario que no debía confiarse en el peronismo y que el propio Perón ya había dado cuentas de que estaba en contra de la movilización. Le citaban la famosa expresión que dijo Perón en el contexto de la Revolución Libertadora que era de la casa al trabajo y el trabajo a la casa. También planteaban que cuando Onganía realizó su golpe de estado y instaló su dictadura Perón dijo hay que desencillar hasta que aclare. Como diciendo no hay que hacer nada. Bueno esta serie de cuestiones llevan a que para el ERP la llegada al poder de Perón sea la clara muestra de la contrarrevolución o del intento de desactivar la lucha guerrillera y los proyectos revolucionarios. Lo que se propone el ERP es confrontar abiertamente con Perón para hacer saltar su carácter de líder contrarrevolucionario. Es decir provocar a Perón para que entre comillas se saque la careta. Hay que decir a ciencia cierta que Perón para esta época tiene muy en vistas dirigir un proceso represivo. ¿A qué se debe esto? En septiembre de 1973 un comando de las FARC y montoneros asesina al secretario general de la CGT José Ignacio Rucci. El asesinato de Rucci es un ataque directo a lo que es el liderazgo sindical peronista que es central para hacer cumplir el pacto social que tiene como proyecto Perón. Es además uno de sus hombres más fieles. Es por eso que a partir de este asesinato empiezan a funcionar los escuadrones parapoliciales de lo que va a ser la AAA. La Alianza Anticomunista Argentina. Una fuerza parapolicial terrorista de extrema derecha que se dedica a secuestrar, torturar, asesinar y desaparecer militantes de la izquierda. Peronista, no peronista, periodistas, políticos, abogados, artistas, músicos. Así, el peronismo empieza a desplegar un aparato represivo clandestino que se organiza a partir de comisarios, comisarios retirados, miembros de la Policía Federal, patosas sindicales, grupos ultraderechistas como la Concentración Nacional Universitaria, el Comando de Organización o servicios de inteligencia como la CIDE. Yo lo que siempre le digo a mis alumnos es el secreto de sus ojos. Spoilers. No, no, sin spoilers. El secreto de sus ojos. No, hay una secuencia en donde, bueno, la AAA. Lo cierto es que todo esto es parte de un movimiento de purga interna. El documento reservado del Consejo Superior de los Movimientos Justicialistas llamada a emprender una campaña a gran escala contra la infiltración marxista en el movimiento. Si el ERP buscaba que Perón demostrara su faceta de que era contrarrevolucionario, contra este gobierno emprenden toda una serie de acciones. A principios de 1974, el ERP se lanza a atacar la guarnición militar de Azul. De nuevo, un ataque a gran escala contra un objetivo del ejército protagonizado por decenas de guerrilleros. Durante el combate que se toma en Azul, se plantea esta posición, que es la posición del ERP sobre el peronismo. No hay tercera posición entre explotadores y explotados. O sea, el planteo del ERP en enero de 74 es, el peronismo no es el camino, Perón es la contrarrevolución. Perón, el ataque al Comando Sanidad fracasa también, al Comando Sanidad, a la guarnición militar de Azul. Pero, en el medio del tiroteo, los guerrilleros del ERP asesinan al comandante del cuartel y a su esposa, lo que provoca un enorme rechazo. Perón va a dar una conferencia de prensa en la que llama hacer tronar el escarmiento, aplastar a los delincuentes subversivos y sostiene que dentro del gobierno peronista hay grupos que son blandos con los guerrilleros, que toleran a estos grupos armados y a la izquierda. En realidad, Perón se está posicionando en favor de la derecha peronista dentro del conflicto al interior de su movimiento y... No, no, no azules y colorados. Azul la localidad de Azul, eh. Por las dudas. Por las dudas. Perón está buscando posicionarse en favor de la derecha peronista y, para él, estos ataques son parte de un clima en el que las tendencias revolucionarias y la izquierda no peronista son una amenaza. Por eso, Perón no solo llama a hacer tronar el escarmiento y reprimir y destruir al ERP, sino que termina obligando a renunciar al gobernador de Buenos Aires, Oscar Videgain, que era cercano a la tendencia revolucionaria. Fíjense, el teniente general Perón condenó anoche enérgicamente la incapacidad de sectores que toleran hechos como los de Azul. El otro punto es que Perón hace aprobar una reforma del Código Penal que es base para el desarrollo de la represión posterior. Dentro de esta nueva legislación se endurecen todas las medidas contra aquellos sectores que fueran considerados subversivos peligrosos. En realidad, lo que habría era una situación de excepcionalidad jurídica que iba a permitir todo tipo de arbitrariedades. De nuevo, no es que se usó esto solo para reprimir a la guerrilla. Se va a utilizar para reprimir a cualquier opositor. Además, se da un avance de la derecha peronista en otros sectores. Se produce un golpe de estado en la provincia de Córdoba que lleva a la caída del gobernador Obregón Cano y el vicegobernador Atilio López. O sea, se da un golpe dirigido por el jefe de la policía, que era Navarro. Y Perón no condena el golpe. Después interviene la provincia y va a colocar a un hombre de la derecha peronista que llega al poder, que va a ser con el tiempo la cabane. Perón no vino a hacer la revolución que esperaba la tendencia revolucionaria, ni montoneros, sino que al contrario, vino a establecer orden, a pacificar. Este es un proyecto de acuerdos que no podía tolerar la violencia guerrillera. En el medio, va a favorecer a los sectores que inician la purga interna del movimiento. Se llama a hacer tronar el escarmiento, favorece a los grupos parapoliciales, a los grupos paramilitares y se instala todo un clima represivo y autoritario que solo se va a ir profundizando en el periodo que sigue. El punto es que Perón muere. Después de ese conflicto, esa ruptura con montoneros, muere y tiene que asumir María Estela Martínez, Isabel de Perón. El gobierno de María Estela Martínez va a ser el gobierno en el que el proyecto de Perón busca sostenerse. No hay una verdadera desviación, hay que decir la verdad, pero esta no cuenta con el apoyo político ni con el capital que tenía Perón. Por lo que hacer un gobierno menos legítimo, mucho menos apoyado y más inseguro, se va a sostener mucho más marcadamente en la represión. Por eso la figura de José López Rega toma mucha más fuerza durante la presidencia de María Estela Martínez. Para esta altura, el ERP ha conformado una serie de alianzas a nivel regional con los organismos, perdón, con las fuerzas revolucionarias de todo el cono sur. Así nace la Junta de Coordinación Revolucionaria. En esta junta lo que se hacía era coordinar el accionar de el Ejército Revolucionario del Pueblo en Argentina, el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria en Chile, el Ejército de Liberación Nacional en Bolivia y el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros en Uruguay. Ahora, el ERP y las demás guerrillas del cono sur asumen todas juntas. Acá me preguntan, ¿por qué asume la esposa si no pinchaba ni cortaba? ¿Era la vice en serio? Sí, era la vicepresidenta en serio, por supuesto. El ERP a esta altura de circunstancias tiene un poderoso arsenal ubicado en distintas provincias y se va a lanzar en 1974, en realidad ya con Perón vivo, al mayor proyecto que haya diagramado en esta época. La captura de armas, la formación de los frentes de masas, del Ejército Revolucionario del Pueblo, permite lanzarse a llevar la lucha guerrillera a otro nivel. Es así que en 1974 empieza a funcionar en el Monte Tucumano la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez. Ramón Rosa Jiménez era un militante del PRT, asesinado de forma brutal por los militares, que lo habían arrastrado en una camioneta por el desierto hasta que se muriese. El ERP, al igual que montoneros, hacía mucho culto de los mártires. Por eso muchos pelotones, compañías, llamaban los nombres de los combatientes caídos. El ERP conforma la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez con el objetivo de establecer un foco guerrillero rural en Tucumán que permita el establecimiento de zonas liberadas, que obtenga reconocimiento por parte de la ONU del control de los territorios que tiene, y que pueda llevar adelante una guerra regular contra el ejército. Es decir, buscaban ser reconocidos como fuerza combatiente. Esa guerra regular que va a llevar adelante el ERP supone conformar un verdadero ejército popular. La Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez, según algunos cálculos, va a llegar a tener 300 militantes y combatientes. La idea es que Tucumán, lugar en donde ha nacido la experiencia obrera del PRT, sea el centro guerrillero. Tucumán tiene un núcleo urbano, un movimiento obrero que el PRT conoce, y la guerrilla lo que puede hacer es, a partir de ese espacio rural, lanzarse a expandir toda la revolución a los centros urbanos de la provincia. Así, la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez va a iniciar una serie de acciones, como por ejemplo la toma de la localidad de Acheral, con el objetivo de establecer una fuerza de guerrilla, una fuerza revolucionaria a gran escala. Esto no supone abandonar la guerrilla urbana, sino darle mucho más peso a la guerrilla rural, y tratar de obtener el apoyo de la población local. Lo cierto es que a pesar de los vínculos que el PRT tenía con el movimiento obrero tucumano, la represión contra los obreros, no estoy diciendo ni siquiera contra los guerrilleros, va a ser tan dura que el ERP va a estar desvinculado a las luchas obreras. Sin embargo, se establecen campamentos, y acá guerra de guerrillas pleno, colocación de trampas bomba, todo lo que se les ocurra. Yo estuve donde estaban los campamentos del ERP, en Tucumán. Todo lo que es la jungla del monte, las yungas, es un espacio re dificultoso si uno quiere hacer una campaña militar regular. Así que se iba a aprovechar el terreno para dificultar el avance, y que este territorio sea una suerte de Sierra Maestra de Argentina. Al mismo tiempo, hay que seguir capturando armamentos. Es así que en agosto del 74, se copa la fábrica militar de Villa María en Córdoba. El ERP captura una fábrica del ejército argentino, y captura un volumen de armas enorme para seguir favoreciendo el desarrollo de la guerrilla rural. Esa guerrilla rural necesita aún más armas, si quiere convertirse en un verdadero ejército regular. Mientras esto ocurre, siguen las otras operaciones a menor escala en las ciudades. Colocación de bombas, toma de comisarías, toma de asaltos a bancos. El ERP asalta el banco Río de la Plata. No sé si se llega a leer, pero viva la guerra del pueblo. Acá no se llega a leer. Bueno, pero acá sí. Acá está claro que es ejército revolucionario del pueblo. Muera la represión. Compañía héroes de Trelew, ejército revolucionario del pueblo. Esta serie de acciones, a menor escala, son las que más se hacen, porque no requieren tanto grado de planificación. Pero el ERP combina acciones pequeñas, estas tomas de comisarías, colocaciones de explosivos, asesinatos vindicativos, con asaltos a cuarteles. O sea, el ERP de las dos grandes guerrillas que fueron montoneros y el ERP, el ERP fue la que más confrontó con las fuerzas armadas y más ataques llevó contra el ejército argentino. Por ejemplo, tenemos en el marco del desarrollo de la Compañía de Monte, el combate de Catamarca, cuando se intenta atacar una guarnición militar, pero se pierde. El ejército y la policía contestan con helicópteros, con armamento pesado y los guerrilleros son derrotados. El punto es que en medio de la derrota, 14 guerrilleros se rinden y son capturados por el ejército. ¿Qué hace el ejército con los 14 guerrilleros? Bueno, los masacran y los fusilan clandestinamente. Al masacrar y fusilar clandestinamente a 14 guerrilleros, el ejército estaba incurriendo en esta serie de prácticas que eran autoritarias y demás. Había un enemigo subversivo internacional, decían ellos, pagado por intereses oscuros. Eso no estaba demostrado, de hecho no lo era. Pero la visión que construía el discurso que se construyó en torno a la guerrilla es que era una guerrilla que contestaba, respondía a los intereses de la Unión Soviética, que Cuba lo financiaba. En realidad no, era una fuerza autónoma realmente. El punto es que el asesinato y la masacre de guerrilleros va a ser contestada por el ERP. El ERP dice mataron 14 guerrilleros nuestros. Bueno, vamos a ejecutar a 14 oficiales de las fuerzas armadas. Así el ERP inicia una campaña de represalias y busca asesinar a 14 oficiales del ejército. Así que el ERP empieza a ejecutar oficiales del ejército. Uno por uno. Hasta que llega el caso del capitán Humberto Viola. En 1974, el ERP sorprende al capitán Humberto Viola y en el tiroteo en el cual buscaban asesinarlo a él, matan también a la hija de tres años. Y esto genera indignación en toda la sociedad. Acabas de matar a una nena de tres años. El punto es que la muerte de la hija del capitán Humberto Viola inicia una autocrítica por parte del ERP. No podemos matar niños. En medio de esa autocrítica deciden suspender la campaña de represalias. Si no me equivoco, Humberto Viola es el noveno oficial que habían asesinado. Dicen, hasta acá termina, publican un comunicado. Dicen, lamentamos la muerte de la hija del capitán Humberto Viola en el fuego cruzado. Suspendemos nuestra campaña de represalias. Queremos una tregua. Igual las acciones armadas, tanto del ERP como del ejército, van a continuar. Pero esa campaña de ejecutar oficiales se suspende. Así el ERP busca seguir fogoneando la lucha armada. Sin embargo, a esta altura de las circunstancias, la represión está cobrando una mayor energía. Los grupos parapoliciales y paramilitares actúan con bastante impunidad. Hay regiones en Córdoba en donde no actúa la AAA, pero actúa, por ejemplo, el Comando Libertadores de América, una fuerza paramilitar organizada por la policía y el tercer cuerpo de ejército. Frente a la amenaza de la guerrilla, Maréstela Martínez de Perón decide tomar una decisión drástica. Para este momento, el gobierno del tercer peronismo se había corrido fuertemente hacia la derecha. Esto no es por ser zurdo, sino que quiero referirme a lo siguiente. Dentro de los sectores en pugna, dentro del peronismo, la derecha peronista era la que se había apoyado en el gobierno de manera definitiva. Incluso había una interna entre la derecha sindical, menos derechista, las organizaciones sindicales, y la derecha representada por la gente de Propaganda Due, López Rega y su círculo, que buscaba incluso decisiones más radicales. Para nos damos una idea, a esta altura, el comandante de la Armada ya era Eduardo Emilio Macera, quien va a ser uno de los tres grandes miembros de la junta militar que gobernó durante el proceso, la última dictadura. O sea, el gobierno peronista ya había asumido un carácter represivo, fuerte, había una gran represión en el ámbito cultural, persecución a intelectuales, persecución a profesores. Esto era el clima que se vivía. Ahora, ante el crecimiento de las acciones desplegadas por la guerrilla del ERP, pero también por Montoneros, porque Montoneros en septiembre del 74 pasó a la clandestinidad e inició una serie de ataques a gran escala, asesinó al jefe de la Policía Federal, Alberto Villar, secuestró a los hermanos Bond, obtuvo una enorme capacidad de financiamiento. En medio de todo esto, en medio de todo esto, muchísimas gracias señor Yolo2, you only live once. En medio de todo esto, el ERP se convierte en una amenaza muy radical. El gobierno está desacreditado, hay una crisis económica importante, está deslegitimado, no tiene apoyos políticos. María Estela Martínez juega una carta arriesgadísima, que es que decide volver a traer a las Fuerzas Armadas al primer plano. A principios de 1975, María Estela Martínez firma los decretos de aniquilamiento. ¿En qué consiste el decreto de aniquilamiento? Los decretos, van a ser una serie. Autorizar a las Fuerzas Armadas a reprimir internamente. O sea, después de que las Fuerzas Armadas habían salido deslegitimadas tras ser derrotadas en la última dictadura, ahora María Estela Martínez las vuelve a traer con un decreto en el que las llama a reprimir al ERP. Primero al ERP en el Monte Tucumano. El Comando General del Ejército procederá a ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y o aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán. Con la firma de sus principales ministros, María Estela Martínez autoriza a las Fuerzas Armadas a realizar las acciones necesarias para aniquilar el accionar de los elementos subversivos. El punto es que aniquilar el accionar de los elementos subversivos se va a convertir en aniquilar a los subversivos. Por lo tanto, a partir de este momento, se le entrega la facultad a las Fuerzas Armadas de desplegar todas las actividades necesarias en Tucumán para acabar con la guerrilla. El punto es que esto se da en el marco de una legislación de defensa que planteaba la amenaza del enemigo interno subversivo y que ya construyó todo ese discurso que va a estar presente en la última dictadura. Hay un enemigo subversivo que busca atacar todos los elementos de nuestra sociedad, destruir nuestra forma de vida, atacar los valores de la cultura y que además propone imponer una dictadura totalitaria por todos los medios. Está infiltrado en las fábricas, en las escuelas, las universidades, las iglesias, el teatro, la música, los artistas y también en la lucha armada. Quiero hacer hincapié en esto porque toda la construcción de lo que es el enemigo subversivo trasciende al guerrillero. El guerrillero va a ser víctima de la represión, es verdad, como lo va a hacer cualquier otro militante político de sesgo izquierdista o militante cultural o cualquier opositor. Así, el operativo independencia autoriza a las fuerzas armadas a desplegarse en el Tucumán, pero no se van a desplegar solo para combatir a la guerrilla, sino que se van a desplegar también para combatir a los militantes no armados, a los representantes del movimiento obrero, a los opositores, a los intelectuales, a todos. Así empieza el operativo independencia. Un despliegue a gran escala. Miles y miles de soldados del ejército argentino, con vehículos artillados, con helicópteros, se despliegan y desfilan militarmente por Tucumán con el objetivo de aplastar a lo que es, entre comillas, el enemigo subversivo. Ese enemigo subversivo no solo está en el monte, está en las ciudades. Así que el ejército empieza a realizar la represión de lo que va a ser el terrorismo de Estado. El decreto de aniquilamiento en 1975 inicia a gran escala la práctica del terrorismo de Estado como se va a desarrollar después en la última dictadura. Todo esto combinado con operaciones militares para acabar con los campamentos guerrilleros en el monte. Así, con helicópteros artillados, aviones, bombardeos, la guerrilla del ERP va a ser cercada y progresivamente destruida por el ejército. Pero estos no son los métodos más peligrosos del ejército. No es solo la cuestión de los aviones y los helicópteros. El ejército en Tucumán ensaya el estilo de represión que va a marcar a la última dictadura. Se establece el primer centro clandestino de detención o campo de exterminio, que va a ser la escuelita de fama y ya. Durante toda la represión en Tucumán se secuestra, tortura, asesina y desaparece cuerpos, personas, ya sean militantes obreros, militantes estudiantiles, guerrilleros, todo. Todo lo que sea considerado subversivo. El operativo de independencia marca el inicio de ese terrorismo de estado, al mismo tiempo que es una operación militar a gran escala contra los campamentos guerrilleros. Así, este terrorismo de estado progresivamente va a apoderarse del país. En sucesivos decretos posteriores, María Estela Martínez va extendiendo el operativo de independencia y los decretos de aniquilamiento a distintas jurisdicciones hasta que en los momentos previos a la última dictadura todo el territorio nacional era prácticamente espacio de operaciones para las fuerzas armadas. El ERP en Tucumán no va a ser un verdadero desafío para el ejército. Hablamos de 300 guerrilleros con el apoyo de algunos montoneros, con armamento moderno, es verdad, pero con entrenamiento limitado. O sea, tenía guerrilleros muy entrenados, fogueados y experimentados y otros no tanto. Contra un ejército de miles de combatientes con aviones y helicópteros artillados. En agosto de 1975, en medio de este clima, el ERP intenta una gran acción de guerrilla urbana tomando el control de Córdoba. Se hace un despliegue, decenas de guerrilleros toman el control de la capital de Córdoba momentáneamente. Incluso capturan lo que es la división de informaciones de la policía. Atacan, ametrallan la municipalidad, o sea, está el edificio municipal de Córdoba y ametrallan. O sea, hay un ataque completo en todo esto para controlar la situación de Córdoba. Fíjense que en este momento en Córdoba la represión la dirige la policía. Pero el ejército revolucionario del pueblo tiene tanta fuerza para diezmar a la policía. Como podemos ver acá, hay nueve bajas de la policía, perdón, hay múltiples bajas de la policía, nueve muertos, si no me equivoco. Los guerrilleros, por ejemplo, hubo varios muertos y heridos. Acá está. No me acuerdo el número exacto. Bueno, pero a los ojos, dice Richard Gillespie, a los ojos de la opinión pública, las acciones armadas del ERP, ocupando momentáneamente la capital provincial, demostraban que la policía no podía controlar a la represión, no podía controlar a la guerrilla y que era necesario el ejército. Bueno, acá en la foto vemos un carrito de bebés que fue utilizado para ocultar armas por parte de combatientes del ERP. O sea, iba una guerrillera llevando un supuesto bebé y había fusiles, municiones y todo lo necesario para la operación. Sin embargo, la última, la mayor acción armada del ERP es la que cumple su aniversario al día de hoy. La tarde del 23 de diciembre de 1975, el ERP propone asaltar el Batallón 601 Arsenales Domingo Viejo Bueno de Monte Chingolo. A esta altura de las circunstancias, ya habida rumores de golpe de estado. Mario Roberto Santuccio tiene una serie de reuniones en diciembre con Julio Santuccio, su hermano. Esto lo registra Julio Santuccio en el libro Los últimos de Baristas, en donde plantea que es inminente el golpe de estado. En medio de esa preparación del golpe planteada Santuccio, se buscaba debilitar, desmoralizar al ejército, capturar un volumen importante de armas, imponerles una derrota llamativa a las Fuerzas Armadas y dar una demostración de fuerza. El Batallón 601 Domingo Viejo Bueno de Monte Chingolo es una guarnición militar muy importante de la zona sur de lo que era el conurbano bonaerense. ¿Por qué el 23 de diciembre? Ya me estoy quedando sin voz y sin agua. Bien, porque se consideraba que debido a las licencias navideñas, que es verdad, había licencias navideñas, muchos de los combatientes no iban a estar presentes ese día. O sea, iba a haber muchos menos conscriptos y soldados de los que regularmente tendría el batallón. También consideraban que, bueno, esos soldados que estarían, iban a estar de fiesta, bebiendo, sidra, posiblemente brindando, y por lo tanto debilitados. Así que, si se agarraba por sorpresa, en medio de las fiestas, a una unidad militar, hay una palabra que me sale en inglés, pero no me sale en español, pero vamos a decir subocupada, iba a ser fácil de rendir. Esta operación se preparó durante meses. En total, se calcula que participaron entre 250 y 300 guerrilleros y militantes. Y todo fue muy cuidadosamente planificado. Lo que se iba a hacer era hostigar a las comisarías aledañas para dispersar a las fuerzas. ¿No? Que la policía se disperse. Se iba a bloquear los accesos a la guarnición con colectivos autos tapando los caminos prendido fuego. Es decir, se van a armar contenciones para que no se puedan llegar refuerzos y la guarnición queda aislada. Se iban a colocar trampas, se colocaron trampas explosivas en los alrededores. Bueno, podríamos decir, como dice Marcelo, fue el gran proyecto de ofensiva del TET del ERP. El punto es que ese plan a gran escala pretendía esto. Vamos a rendir un batallón del ejército. O sea, fue todo cuidadosamente planeado. Hubo un trabajo incluso en los barrios, en las villas aledañas, a Monte Chingolo. Todo para preparar. Así que todo iba a estar sincronizado. Y en ese momento, cuando los guerrilleros entren, la guarnición iba a estar aislada, debilitada. Y con el elemento sorpresa, se iba a vencer. Bueno, la cuestión es que, como alguien dijo hace un rato en el chat, hubo una filtración. El ejército había filtrado los... Al ERP, en este momento. Hay un supuesto delator, que es el oso Rainier. Que logra, logra, obtener la información. Hay una serie de detenciones, secuestros, capturas de familiares. Y todo el plan guerrillero está filtrado. Así que, a pesar de lo que se había planificado, no se iba a contar con elementos sorpresa. El ERP va a realizar un ataque, sorpresa a gran escala, contra un batallón del ejército argentino, que en realidad lo está esperando. Ese día, el portón del batallón de Monte Chingolo es embestido por un camión, dirigido por los combatientes del ERP, que buscan romper el portón para entrar por ahí. Sin embargo, el camión no abre el boquete que se estaba esperando. Los soldados, los combatientes del ERP, van a tener que ingresar por espacios reducidos, tipo goteo. Y dentro de la guarnición militar los estaban esperando, con ametralladoras pesadas colocadas en nidos y con helicópteros artillados con reflectores. ¿Qué es lo que ocurre? Los combatientes del ERP ingresan desorientados, no esperaban ser recibidos así. Hay una nota que hace Vera Carnoval al respecto, que es que había un clima que no era propio de una batalla real, de un enfrentamiento entre fuerzas regulares. Dice que muchos de los combatientes del ERP iban cantando marchas del ERP, cantos revolucionarios, como si, dice Vera Carnoval, como si fueran a hacer un paseo. Y lo que ocurrió fue una batalla sangrienta. Mientras estaban intentando ingresar y capturar armas, nada, todos los pelotones que avanzaron fueron sorprendidos por fuego artillado, helicópteros artillados desde el cielo, aviones, y fueron ascribillados y aniquilados. La retirada fue caótica. ¿Por qué? Estos tipos esperaban capturar fácilmente la guarnición, habían bloqueado los caminos para, al contrario, que la guarnición no reciba refuerzos, y la guarnición los estaba esperando. Pelotones enteros de combatientes del ERP caen, y la retirada después es una carnicería. Los helicópteros ametrallan incluso los barrios por donde se retiran los guerrilleros, y mueren también vecinos que estaban circulando. Después, las tropas del ejército llevan adelante operaciones de limpieza. O sea, con vehículos blindados, tanques, ametralladoras, salen a buscar guerrilleros, y en el medio realizan las prácticas de esta lucha de contrainsurgencia, que termina siendo práctica de terrorismo de Estado. Buscan colaboradores entre la población local, y terminan secuestrando, torturando, asesinando y desapareciendo militantes, guerrilleros y civiles que no estaban involucrados. Así que, el ataque al batallón de Monte Chingolo fue un desastre. Uno de los puntos interesantes es que el ERP, al parecer la conducción del ERP, sabía de la filtración o se enteraron justo antes del ataque, y no lo detuvieron. O sea, hubo una suerte de convicción de que era vencer o morir, y este ataque tenía que triunfar porque era el destino histórico. El ataque al batallón de Monte Chingolo fue la operación militar más grande de las organizaciones armadas en Argentina en los años 70. Fue el ataque de guerrilleros más importante. Fue un espantoso desastre militar. Se calcula que hubo unos 100 muertos, entre guerrilleros muertos en combate, secuestrados, torturados, desaparecidos, y vecinos de la localidad muertos. El ejército y la policía tuvieron unos 7 muertos y unos 13 heridos. O sea, la proporción de bajas fue abrumadoramente en favor de las Fuerzas Armadas. En diciembre, Santucho ya consideraba que venía un golpe de estado. Que no había forma de que esto no termine con el derrocamiento de María Estela Martínez. Es así que el 24 de marzo se produce finalmente el golpe militar. Santucho consideraba que el ejército iba a tener que prepararse por una guerra popular a gran escala. Que si la dictadura llegaba al poder en medio del clima posterior al Rodrigazo y demás, el ERP tenía muchos elementos para llevar a una guerra popular a gran escala que derrote a otra dictadura. Podemos decir que subestimaron enormemente la capacidad que iban a tener las Fuerzas Armadas y el reflujo de masas que ocurrió. La autocrítica llega demasiado tarde. Cuando la dictadura toma el poder y se inicia el proceso de organización nacional, el primer comunicado es el país se encuentra bajo el control operacional de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas se desplegan a gran escala para aniquilar a toda la subversión. Sea esta guerrillera o no. El llamado que hace el combatiente, el que escribe Santucho, es argentinos a las armas. Santucho llama a resistir la dictadura en todos los medios con toda la capacidad del pueblo trabajador y la lucha de las organizaciones armadas. Santucho infravaloró absolutamente la capacidad que iba a tener las Fuerzas Armadas para la represión y, al contrario, sobreestimó el apoyo que tenía la guerrilla. Para esta altura, estaba muy aislada del conjunto de la población. Si bien las Fuerzas Armadas tienen varios objetivos, reestructurar el sistema político, reestructurar la economía, hay un punto de acuerdo en lo que era, entre comillas, la lucha contra la subversión. Es decir, el plan represivo a gran escala contra todo el movimiento que pudiera oponerse a la dictadura. Dentro de esa lucha, la guerrilla ocupaba un lugar especial. Podemos decir que acá, todo lo que se había iniciado con el operativo de independencia se lleva a escala nacional y a un nivel de violencia, brutalidad, que hace enanecer todo tipo de represión anterior. Videla es prioridad a la lucha antisubversiva. Videla decía que, Al hablar ayer en el acto de despedida de los conscriptos realizado en Córdoba, el Teniente General Jorge Rafael Videla aseguró que seguirá siendo prioritaria la lucha contra la subversión, cualquiera sea la forma que ella adopte. Y será llevada a cabo con la máxima energía en todos los terrenos. O sea, cualquiera sea forma... No tengo más voz y eso me dificulta. Cualquiera sea la forma que ella adopte. O sea, todo tipo de subversión. Y eso era mucho más allá de las organizaciones armadas. El ejército despliega todo su potencial contra el ERP y de forma secundaria contra montoneros. La armada se va a encargar sobre todo de montoneros. Por eso, gran parte del ERP es secuestrado, torturado y desaparecido en Campo de Mayo y gran parte de montoneros es secuestrado, torturado y desaparecido en la ESMA. En este contexto, ambas organizaciones responden de formas distintas. El ERP, durante el proceso, consideraba que la historia estaba a su lado e iban a ganar. Y tenía un comportamiento menos burocrático. La mayor parte de los dirigentes del ERP permanecen en el país y resisten contra la dictadura. En el ERP, la convicción de la victoria había hecho que no contemplaran otros escenarios. Montoneros tuvo otro funcionamiento. La dirigencia de montoneros inmediatamente parte del exterior. Firmenich va a dirigir todo desde afuera. Pero además, montoneros, por ejemplo, distribuía píldoras de cianuro para que sus combatientes pudieran suicidarse si eran capturados por las fuerzas armadas para no ser torturados y quebrarse y terminar soltando información. Esta diferencia lleva a que, por ejemplo, los combatientes del ERP estén desmoralizados y desorientados al momento de ser capturados, torturados, pero con una brutalidad terrible que esto ya se ha visto en otros videos y desaparecidos. Hay que decir la verdad. El terrorismo de Estado para aniquilar a la guerrilla fue sumamente efectivo. Solo que su objetivo no era solo la guerrilla. O sea, el terrorismo de Estado se utilizó con brutalidad para destruir todas estas organizaciones políticos y militares. Todo lo que era el aparato de la militancia política partidaria de la izquierda peronista y no peronista. Todo lo que era el movimiento obrero. No se contempló en ningún punto. O sea, el ERP pedía intercambiar prisioneros con el ejército. Digamos, aplicar las convenciones de la guerra, respetar las convenciones de Ginebra y el ejército violaba, torturaba y desaparecía de los combatientes del ERP. Hubo... No solo había una disparidad en la capacidad militar de ambas fuerzas, sino una disparidad absoluta en los métodos que se utilizaron. El ERP y Montoneros incluso planearon su unificación, conformar la Organización para la Liberación de Argentina. Sin embargo, debido a esa falta de precauciones, el ERP fue desarticulado mucho antes que Montoneros. Montoneros incluso va a hacer una contraofensiva contra la dictadura. En cambio, el ERP, en medio del terrorismo de Estado, pierde a la enorme mayoría de sus militantes en 1976. Desde 1976 a 78 son los años más duros de la represión. En medio de todo esto, el ERP va a ser descabezado en julio de 1976. En julio de 1976, mientras se producía una reunión de la cúpula del ERP para hablar de la posibilidad de exiliar a su dirigencia y unificarse con Montoneros en Villa Martelli, tanto Mario Roberto Santuccio como Benito Urteaga y Domingo Mena van a ser sorprendidos en un edificio en donde tiene su reunión en Villa Martelli por un grupo de tareas del ejército dirigido por el capitán Leonetti. Ese grupo de tareas ingresa en el edificio y Santuccio se tirotea con el grupo de tareas y mata al capitán Leonetti. Sin embargo, es reventado a tiros. El resto de la cúpula del ERP va a ser secuestrada, torturada y desaparecida en Campo de Mayo. Santuccio muere combatiendo. La muerte de Santuccio marca la muerte de la dirigencia del ERP, del máximo dirigente. Hay un tema que es que Videla llama a desaparecer el cuerpo de Santuccio y no mostrarlo públicamente. Y Videla tiene una declaración en la que dice que el cuerpo de Santuccio era muy peligroso. Podía generar homenajes, muestras de apoyo. No había que mostrar el cuerpo de Santuccio. Así que podríamos decir que Santuccio muere prácticamente en su ley. Si Santuccio había dicho a vencer o morir por la Argentina, había muerto en su propia ley. El ERP queda descabezado con la muerte de Santuccio y sus principales dirigentes. Va a haber un último proyecto. Hay una última acción armada del ERP. Hay una última acción importante que merece ser mencionada. El proceso de reorganización nacional fue la dictadura más sangrienta de la historia argentina. Fue la más larga. Duró prácticamente ocho años desde marzo de 1976 hasta diciembre de 1983. Ya levanta una reestructuración del país, multiplicó la deuda externa, destruyó la industria nacional y además se cargó a miles de personas que fueron secuestradas, torturadas y desaparecidas en lo que fue la irrupción de lo impensable en Argentina. Podemos decir que hay dos grandes hombres entre comillas del proceso y esos son José Alfredo Martínez de Hoz y Jorge Rafael Videla. Si Jorge Rafael Videla fue el presidente más longevo, fue el dictador militar que más tiempo estuvo en la historia argentina, fue el presidente que más duró en el proceso de reorganización nacional y fue el padre del terrorismo de estado como tal, o sea, el terrorismo de estado como se aplicó fue sobre todo en el gobierno de Videla. José Alfredo Martínez de Hoz fue el padre del modelo económico de la dictadura. Es decir, durante la dictadura, todo el proceso económico delineado por Martínez de Hoz que reestructuró la economía argentina y generó en gran parte las crisis cíclicas que hemos tolerado los últimos 26 años hacen de éste el hombre más importante en el plano económico. Los dos hombres, los dos hombres más importantes de la dictadura subieron a un avión en Aeroparque en 1977 y ahí ocurrió la operación Gaviota. Una de las últimas células del ERP intentó asesinar a Jorge Rafael Videla y a José Alfredo Martínez de Hoz haciendo explotar el avión presidencial. Utilizaron una cloaca, una tubería para colocar un artefacto explosivo en la pista de aterrizaje desde la que iba a despegar el avión presidencial. La famosa operación Gaviota fueron hasta esta tubería y colocaron una enorme cantidad de explosivos que deberían hacer explotar al momento del despegue del avión. así que ese día en febrero de 1977 el avión presidencial de Videla estaba por despegar y se activó la bomba pero la bomba no explotó a tiempo. La bomba explotó cuando el avión estaba despegando y con el avión en el aire el impacto fue mucho menor. Trastabilló pero no cayó. Así que la última gran acción de Lair fue casi hacer explotar el avión de Videla con Martínez de Oz también arriba. Lo que Crónica publicaba como pudo ser una catástrofe fue casi el proyecto de asesinar a Videla proyecto que fracasó. Esa última acción fue un ataque desesperado. El ERP estaba absolutamente desarticulado. Algunos de sus dirigentes llegaron al exterior y surgieron dos fracciones. Una fracción estaba dirigida por Luis Matini Luis Matini que dirigió a los dirigentes que quedaron en lo que era lo que era Italia. Por ejemplo, Julio Santuccio también termina en Italia. Estos dirigentes realizan un par de reuniones en el exterior tratando de organizar a lo que quedaba del PRT ERP. No solo del Ejército Revolucionario del Pueblo sino también del partido. Mientras que hay otro sector que queda bajo el liderazgo de Enrique Gorriarán Merlo. Enrique Gorriarán Merlo va a seguir la lucha armada pero vinculado al Frente Sandinista de Liberación Nacional. Enrique Gorriarán Merlo se va a combatir a Nicaragua durante lo que era la Revolución Sandinista. En ese proceso en ese proceso Enrique Gorriarán Merlo sigue la lucha guerrillera y después va a protagonizar otros episodios que van a ser vistos en otro video cuando veamos lo que fue la experiencia de la tablada. Ahora oficialmente el PRT ERP fue disuelto en 1980 en un congreso que tuvo lugar en Italia dirigido por Luis Matini. Así terminaba la experiencia de ese proyecto de construir esa patria socialista esa revolución socialista antiimperialista obrera popular mediante una guerra popular prolongada. El PRT y el ERP podríamos decir son lejos la experiencia más desarrollada de la lucha armada una revolución por la vía armada en Argentina en toda su historia una revolución de carácter socialista estamos diciendo obviamente o sea movimiento revolucionario de carácter marxista armado podríamos decir tranquilamente el PRT son la experiencia más desarrollada de nuestra historia así que eso ha sido todo por el día de hoy antes de irme quería dejarles una lectura de Vera Carnovale Vera Carnovale se pregunta si los militantes del ERP se equivocaron a partir de esa lectura que hacían por ejemplo autores como Pilar Calveiro subo una falta de política a la hora de hacer el balance los militantes del ERP se equivocaron y por eso fueron derrotados bueno no va a decir acá ¿cuál es el planteo que va a decir Vera Carnovale? casi me pierdo el acá está ¿cómo analizamos la experiencia del PRT ERP? dice por el camino del Che rezaba el himno del ERP hacia allá fueron sus combatientes convencidos de que la historia en su despliegue inexorable y doloroso los convocaba para su consagración lo hicieron bajo su propio mandato inapelable a vencer o morir sin concesiones catapultados por la fuerza tan irresistible como arrasadora de los vientos revolucionarios desde un comienzo advirtieron que el costo era alto pero este se les revelaba tan admisible como inevitable en tanto parecía prometer que la sangre generosamente derramada la de los compañeros y la propia abriría las puertas del futuro decidieron tomar el mundo entre sus manos para transformarlo y si la empresa exigía en un mismo movimiento nada más y nada menos que cambiar al hombre en lo que se tiene de más profundo a esa transformación revolucionaria de su propio ser también se entregaron los combatientes se proyectaron como vanguardia como entre comillas los mejores hijos del pueblo y en consecuencia emularon las virtudes morables que a ese pueblo ellos mismos le atribuyeron no les fue fácil hubo tensiones conflictos sufrimientos pasos en falso en todo caso allí estaba la mano disciplinatoria del cuerpo colectivo partidario para moldear a los combatientes de modo tal que alcanzaran entre comillas la estatura moral y política de los grandes cuadros que la revolución necesitaba de esa revolución no dudaron nunca la imaginaron inminente y triunfal y si bien ésta exigía el sacrificio de los mejores no había vida fuera de ella en consecuencia la vida de los combatientes en todas sus dimensiones transcurrió subsumida a las razones de aquella revolución en ese transcurrir signado por el sacrificio y un deber moral que no admitía un solo desliz una sola mancha en la conducta los cuerpos y las almas de los combatientes debieron fundirse en un todo sin fisuras triunfo inexorable de la revolución sacrificio deber disciplina fidelidad adherencia totalidad es a partir de ese encadenamiento de certezas mandatos y rasgos colectivos que entiendo debe leerse la experiencia perretista porque fue allí donde se consolidó una subjetividad impermeable y donde esos hombres y mujeres encontraron el sentido total de sus vidas y de sus muertes y fue por ese sentido que persistieron los militantes del PRT ERP no se equivocaron no se desviaron ni se empecinaron caprichosamente fueron en todo caso terriblemente fieles al ideario y a los imperativos que ellos mismos enarbolaron en pos de una revolución en la que creyeron inconmoviblemente en otras palabras el planteo del PRT ERP era si la revolución es vencer o morir seremos fieles a ese principio hasta el final por eso el planteo de Vera Carnovales no hay que analizar las cosas por lo que pudieron ser sino por lo que fueron el PRT ERP fue fiel a esa idea de revolución hasta sus últimas consecuencias dispuestos finalmente a morir por ese ideal de revolución que nunca pudieron concretar bien espero que les haya gustado este video que fue el último video en vivo del año de este programa vamos a volver en febrero recién lo que vamos a tener durante los meses posteriores va a ser que se van a ir subiendo todos los cortes de distintos videos y fragmentos así que nada muchas gracias por el aporte que han hecho este canal a lo largo de este año si quieren que este canal siga funcionando les voy a pedir como siempre que comenten que compartan que se suscriban que den me gusta y no olviden que para seguir sosteniendo el canal pueden hacer aportes a través de las suscripciones pagas de youtube a través de los links de mercado pago y si no si está en el exterior a través de paypal ha sido un gran año para esta experiencia de seguir compartiendo la historia desde una visión problemática analítica y espero que lo hayan disfrutado el año que viene tenemos muchos temas para seguir analizando y vamos a seguir haciendo videos de estas temáticas este historiador tiene que irse a trabajar a trabajar tiene que irse a festejar y a estar con la familia así que de verdad muchas gracias por el acompañamiento de este año también apenas podamos se va a subir café millenial así que nada nos vemos el año que viene para retomar todas estas cuestiones de todas formas en redes sociales seguramente estaré haciendo posteos y demás pero videos hasta febrero no nos vemos hasta avanzado febrero no a principio de febrero hasta avanzado febrero así que nada muchas gracias es es muy importante que purguemos a libertosaurio porque es un dinosaurio así que lo vamos a purgar bien muchas gracias por estar el día de hoy así que nos vemos el año que viene pueden hacer aportes cuando quieran muchas gracias es un gusto siempre es un gusto un gusto Gracias. Gracias.